Buenas tardes, cómo están, bien, bien, vamos a arrancar con esta plática tan esperada, porque muchos de ustedes nos habían pedido en algunas ocasiones, vamos a transmitirla también, por ahí ven una camarita, la estamos transmitiendo en un tipo circuito cerrado, una transmisión privada en YouTube a toda la compañía, bienvenidos todos los que nos acompañan en el interior del país y vamos a escuchar a don Javier Méndez, yo lo único que tengo que decir es que tengo el gusto de conocerte Javier, hace muchos ayeres y es un gustazo que estés aquí en Insignia Life ahora con nosotros y nada más y nada menos saben cuántas primas pagó el señor el año pasado, se imaginan, a ver cuánto dicen que pagó el señor en primas, 9 millones, un poquito más, 9 millones 800 mil pesos de puros seguritos en tres meses, sólo trabajó tres meses, imagínense si hubiera trabajado el año completo, hubieran sido una lanita adicional. Señor Sammy, si quieres presentarnos a don Javier, que es tu agente, por favor, gracias, un aplauso para Javier, por favor. Hola a todos, pues gracias por venir, esta iniciativa de poder compartir con los agentes de cada programa, la promotoría es muy importante para nosotros, que siempre estemos aprendiendo cosas nuevas para aumentar nuestra productividad. Voy a dar un pequeño resumen de la nota curricular de Javier, Javier Méndez se formó como contador público en el ITAM, ha cursado diversos diplomados en materia legal, patrimonial y fiscal, cursó la maestría en derecho de la empresa en la Universidad Panamericana y cursó estudios de posgrado en negociación estratégica y planeación sucesaria en la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale. Y bueno, ahorita en su despacho que tiene ya más de 30 años, 31 años, ha anexado ahora no sólo la parte fiscal, patrimonial, consultoría, sino también la parte de seguros, lo cual ha sido, como ha dicho Javier, un sueño cumplido, el poder asesorar a la gente en temas de seguros y a empresas. Y bueno, sin más, bienvenidos y bienvenidos todos. Bueno, gracias a todos. La idea, si les parece correcto, es platicar, bueno, número uno, como ya pudo de alguna manera referirse a mí, realmente mi entendimiento en mayor medida se refiere a la parte tributaria, a la parte fiscal, es sobre la que voy a tratar de profundizar lo más posible. Creo que afortunadamente la parte relativa al seguro hombre clave, bueno, no al seguro hombre clave, a todos los seguros que tienen de una u otra forma un impacto en la materia tributaria, en la materia fiscal, invariablemente vamos a encontrar una norma muy, muy claramente definida y eso es una gran ventaja, lo comentaremos poco a poco y lo iremos tratando de abordar. Encantado la vida, todo lo que pueda yo platicarles, yo creo, soy un firme creyente que el sol sale para todos y de que aquí están los elementos que yo les pueda aportar, encantados, el material no tiene derechos de autor, no los tiene, les será proporcionado, lo que puedan usar, qué padre, si algún día me encuentro que alguien lo usa, más gusto me dará sentir que puedo aportar algo y esa es tal cual la idea, también a los que están desde lejos, pero en fin, yo diría, miren, es bien arriesgado cuando tengo la oportunidad de alguna plática, es verdaderamente riesgoso decir, abrimos preguntas y respuestas al momento en que cada quien las tenga, es bien arriesgado porque nos podemos ensobretar en un tema y de pronto ahí quedarnos estancados, pero me la voy a jugar, porque también es bien arriesgado decir, las preguntas las dejamos hasta el último, porque si es hasta el último, luego ya se nos fue el avión o como que ya estamos hablando de otro tema, entonces reservando el derecho de poderles decir, no sean malos, vamos a caminar, a seguirle caminando, a interrumpir de pronto un poquito cortantemente algún tema, las preguntas cuando quieran, simplemente y más en atención a los que están en forma remota, yo les pediría que cualquier duda, cualquier comentario que haya, pues nada más si levantemos la mano y le echen buen volumen, de suerte tal que todos podamos estar en el mismo canal, entonces más o menos no voy a ir o procurar no ir leyendo las láminas, no soy muy amigo de la lectura, creo que es la mejor forma de que se duerman, allá estarán, insisto, todo lo tendrán, a mí me parece este punto la parte medular donde arrancar, porque creo que la problemática y aquí quiero, insisto, diré mis convicciones sobre el producto que no necesariamente pueden ser del todo compartidas, yo considero que el hombre clave es un producto seguro que se cocina radicalmente distinto que cantidad de muchos otros productos, se cocina con mucha calma, a veces toma mucho tiempo, exige un conocimiento distinto de aquel a quien quiero de alguna manera venderle el producto, pero creo que nosotros somos los que en primer término debemos de partir por un entendimiento y un entendimiento que le tenemos que hacer o tendremos que transmitir al propio prospecto asegurado y no me refiero al fulano, me refiero precisamente al contratante, a la entidad, a quien a fin de cuentas será el responsable de tomar la decisión y es entendamos a quien carambas queremos asegurar y queremos asegurar a un intangible, aunque suene feo o aunque pudiera sentir fue el hombre clave, porque en estricto sentido lo que me preocupa cubrir no es al hombre clave, sino lo que pase como consecuencia de lo que le pase al hombre clave, lo que yo estoy buscando es lograr tener como un alcance realmente hacia lo que tiene el valor intrínseco del sujeto, además donde podría yo pensar en que tenemos una reacción cierta, si alguien invierte en un edificio y lo opta por asegurar contra los daños que pueda tener desde terremoto, incendio y todas las maravillas que puedan existir como cobertura, como que uno lo ve con mucha claridad, con mucha objetividad y yo diría y es bien probable sobre todo en la época moderna, en edificios modernos con todo y que estén en la Ciudad de México que no pase nada, que pasen los 10, los 15, 20 o 40 años y el edificio siga feliz de la vida y así lo podemos ver en N, en el hombre clave yo creo que hay un comportamiento distinto, hay certeza de que pasará algo, hay certeza y perdónenme si de pronto le digo, yo creo que eso es mejor no decírselo de pronto al asegurado, porque no vaya a ser que se ofenda cuando le digas tarde o temprano vas a dejar de tener la capacidad, salvo verdaderas raras excepciones, el ser humano normal tenemos una curva de rendimiento, una curva de donde maximizamos lo que podemos aportar y poco a poco vamos a tener un decrecimiento y al ratito trataré de platicar un poquito de lo que en varias ocasiones también me ha tocado analizar y afortunadamente me ha tocado analizarlo mucho antes de tener la idea de decir que me iba a dedicar a este rollo, desde un punto de vista puramente fiscal porque es total, sé que hay por ahí algunas compañías que tienen sus digamos negaciones hacia la parte, yo creo que y aquí el material acompaña inclusive algunos análisis de por qué sí debe ser un total, porque no solamente la ley dice si muerte dice accidente, dice enfermedad, dice enfermedad también y eso lo debemos de tener claro, entonces estamos hablando de buscar cubrir un intangible, un intangible que produce, o sea Insignia Life puede tener su super edificio, sus supercomputadoras que si no tiene pelados que las anden chambeando, pues ya bailó, no sirve pamucho, a fin de cuentas podríamos decir que es bastante más relevante, bastante más representativo como activo ese intangible que al que tenemos la costumbre de decir darle valor. Una pregunta mucho, mucho, muy constante es ¿cuánto vale el hombre clave? No se preocupen, al ratito lo voy a comentar con más detalle, pero lo pongo en la mesa porque a muchos les resulta muy fácil decir ¿cuánto vale este edificio? Pero me llamaría mucho la atención que nos costara trabajo decir ¿cuánto valen los hombres claves que han hecho realidad que existe este edificio? Y así lo podemos ejemplificar con la empresa que quieran. Así como hay una metodología de evaluación de activos tangibles, ya hay también de activos intangibles. Vengo, vengo de una reunión donde Dios quiere podamos desplazar unos seguros y decían estos fulanos ¿cómo le vas a hacer para demostrar que valemos, queremos una suma asegurada conjunta de dos millones de dólares? ¿Cómo le vas a hacer para demostrar? Y le decía oye creo que tienes documentos muy recientes, en noviembre estuviste a punto de ser comprado por una empresa transnacional, ¿me puedes recordar en cuánto te iban a vender? Sí claro que sí, 16 millones de dólares, madre mía. ¿Tú crees que teniendo una oferta de compra, es decir la empresa vale 16 millones de dólares, teniendo a los cuatro fulanos enfrente que hacen el 100% del capital, tenga yo bronca para demostrar que esos cuatro desgraciados en conjunto, perdónen por los que están grabando, yo no suelo pronunciarme con, y lo estoy haciendo muy bien, pero eventualmente se me salga algún improperio, pero en fin, con cuatro individuos, sí, para demostrar que esos cuatro individuos valen dos millones de dólares, si la empresa tiene una oferta de 16, verdaderamente me atacó la risa, o sea yo creo que tendríamos elementos sobrados, vamos a ver que hay diversos criterios y no lo vamos a ver lisa y llanamente por alguna idea bonita que querramos sostener, vamos a tratar de verlo inclusive desde el punto de vista de quienes se han atrevido a pronunciarse al respecto. Entonces debemos empezar por entender, estamos hablando de un intangible, no quiero asegurar al fulano, a la persona per se, quiero asegurar de alguna manera todo lo que está en torno de este fulano, que es ese tipo, el intangible, ¿no? Aquí creo que refiero lo mismo de alguna manera y quiero resaltar en forma muy clara, si los bienes tangibles se van contra daños, ¿sí? Oye, las personas van a morirse, te doy mi palabra, o se van a enfermar o vamos a perder capacidades, los seres humanos normales nos vamos deteriorando y eso puede ser atribuible en ciertas circunstancias a enfermedades y eso puede ayudar en forma muy muy clara a que tengamos una disminución de nuestra productividad. A ver, cantidad de ocasiones los que se hayan metido, y más vale que se hayan metido ustedes de alguna forma tarde o temprano o al menos por algún interés de carácter personal en la cuestión tributaria que cada uno de nosotros tenemos en sus impuestos, ya olvídense los de cualquier otro desgraciado o que si el hombre clave, eso vale. Y seguramente se han preguntado o han entrado en la discusión o han escuchado discusiones de si algo es o no es deducible y que si la ley dice o que si no dice y que si debemos de entender o no debemos de entender. En el segundo nombre clave no hay demasiado que discutir. Y eso lo digo en forma muy muy rotunda porque tengo la convicción de que en general existe cierto temor hacia unos seres raros de este planeta, los benditos contadores. Es que el contador le dijo a mi cliente que no es. O es que le dijo que no, que no es como yo decía. Yo creo que ahí tenemos que vernos nosotros un poquito más vivos. No más vivos que el contador porque el contador, miren, lo que diga el contador, lo que diga el cliente, lo que digas tú, lo que diga yo, importa bien poquito. Aquí lo más interesante es qué dice la ley en forma expresa. Y si nosotros buscamos cómo apegarnos a lo que está diciendo la ley en forma expresa, difícilmente va a poder el contador, el cliente o quien sea decirme que me estoy inspirando más de lo normal y que la pretensión que yo estoy sugiriendo como cobertura resulta fuera de lugar. No, no resulta fuera de lugar. Tendré que contar con los elementos suficientes para poder demostrar una bola de cosas más. Me voy a adelantar un montón, ya me regresaré al rato que me regrese, pero me fui a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 27 en su fracción 12 y dice claramente qué debo de cumplir. Créanme que muchísimos quisiéramos, cuántos no quisiéramos, que nos dijeran con tal claridad que sí y que no puedo deducir. En todos los temas, nos encantaría. De los muy pocos, de los escasos temas, ¿quién tiene dudas de qué puede deducir de un coche? Perdóneme, el que tenga dudas porque le ha dado flojera leer. ¿Sí? Un coche, no sé si es justo o injusto lo que diga, me vale, no estoy discutiendo, decir qué buenos, qué lindos o qué malos, me da igual. ¿Pero qué dice la ley? Dicho en palabras no tan elegantes como la ley propiamente lo señalaría. Por mí cómprate el coche que se te dé la regalada gana. Cómprate un Corvette, cómprate un BMW, un numerito grande. El Mercedes que algunos no tienen que comprar, porque en fin, no vamos a entrar en detalles que nos provocan ciertos corajes, ¿sí? Mejor nos olvidamos, ¿sí? Los que sí lo tenemos que comprar, dice el fisco, por mí cómpratelo y si te sale caro a mí me da igual. Gracias. Me da exactamente igual lo caro que te pueda salir o no te pueda salir. Puedes deducir hasta 175 mil pesos en cuatro años. O sea, me vale, digo, oye, va a ser amarillo. Si lo quieres rosa porque sientes como que te motiva, llégale. O sea, me da igual. O sea, me da exactamente igual. Nadie tiene duda de eso. Pues algo similar tiene que pasar cuando yo leo, cuando yo leo, si es que leo, gracias, el 27 fracción 12. Porque, bueno, por favor, en materia de seguros no quieran necesariamente encontrar… Encontrar… Espérame, es que habla de otros rollos, claro que habla de otros… No sé si voy a decir una locura. Creo que todos los artículos de la ley que se refieren a seguros hablan también de otros rollos. O sea, no nada más del seguro que estoy pensando. Si estoy en el 93 fracción 21, ah, no solamente habla de cuando ocurre el riesgo amparado y también habla de las reglas de supervivencia y habla de otros rollos, ¿no? Ah, y si estoy en el 151 fracción quinta, no solamente habla de los planes de seguro para plan personal de retiro, ¿sí? Ah, también hay otros canales de inversión que son reconocidos como plan personal de retiro. Y si me voy al 185, al estímulo fiscal de la inversión, ah, pues también hay otros. Y puedo comprar acciones de sociedades de inversión de instrumentos de deuda, pero también puedo comprar el seguro. En fin. Y lo mismo pasa en el 27. ¿Qué es el 27? El 27 es el artículo que dice qué requisitos deben de reunir las deducciones. ¿Qué requisitos? O sea, hay un artículo que dice las deducciones son estas, pero no se preocupen, nunca van a encontrar los seguros. No los van a encontrar. Es el 25. Ni le busquen porque no lo van a encontrar. Dice el costo de ventas, dice los gastos. Y el seguro está entre los gastos. Me voy a los requisitos. No todas las cosas están tan claramente descrito, el requisito que se puede llegar a tener que cumplir. Es que Pedro tiene ciertas mañas, pero fin de… vaya. Este, aquí hablan de los requisitos especiales, específicos, en particular sobre los seguros. Si yo persona… ojo, no dijeron simple y llanamente el hombre clave. El hombre clave cae… es más, eso de hombre clave es una fumada de los aseguradores. Sí, es seguros de técnicos y dirigentes lo que dice la norma, ¿sí? Lo de hombre clave ya es forma elegante de denominarle algo, ¿sí? El nombre comercial, como todo el mundo lo ha aceptado, ¿sí? Pero no busquemos que diga hombre clave, dice seguros de técnicos y dirigentes. Otra muy importante. Aquí lo van a encontrar, si mediante la cobertura se trata de resarcir, bla, bla, bla. No querramos encontrar todo aquí. Si bien está este requisito, y es lo único que lo señala, no resulta suficiente. Por tanto, la autoridad dijo, ah, voy a inventarme el 51 del reglamento a la ley de renta. Ese sí es con cariño solo para el hombre clave. Ese no toca otro tema. El 51 es con cariño para el hombre clave. Del reglamento a la ley… Ah, perdón, ahí me voy a meter. No sean… No quieran apantallar al prójimo. Si ustedes llegan a una cita y traen su ley, muy efectivamente, aquí traen la ley y todo. Perdónenme, ¿para qué hijos traen la ley? Si la conocen, si la saben manejar, si traen todo, traigan la ley. Si nada más es así, como para que se vea que vienen, muy tú las traes, no se le pongan a las patadas al que teóricamente la entiende mejor. Yo no me voy a poner a discutir con uno de ustedes el clausulado de todas las pólizas. No tengo la más clara idea. Tengo una bronca con el promotor que me tocó, que es medio limitadón de pronto. Pero en fin, es tema de otra plática, mejor de otra compañía, no hablo de esta. Por favor. Pero es que no he producido para otra. Bueno, en fin. En fin. No quieran… Yo no me llevaría. Porque si a usted le dan pie al contador, y más si el contador se va a sentir vulnerado. Porque a nadie nos gusta que llegue un quién sabe quién, que ni sabe de contabilidad ni de fiscal, y le venga a decir a mi cliente lo que yo no le he dicho. Y lo que sí le puede dar un beneficio y que le puede despertar cierto interés a mi cliente. Entonces encima de todo lo voy a agarrar ya enchilado. Y además, me quiero sentir muy Juan Camanay con mi ley. Son dos cochinos artículos. Dos. Llévenselos impresos. Power. Como quieran. Tan elegante como quieran. Pero no saquen todo el rollo. O al menos sería mi opinión. ¿Sí? Porque como para qué carambas te pones a las patadas. Entonces, perdón, me voy para atrás a donde andaba. Estoy yéndome para atrás con todo cariño y respeto. Bien. Creo que esta parte ya lo dije. ¿Dudas hasta aquí? Porque andan como calladitos. Del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. El 27 es de la ley del impuesto sobre la renta. El 27 dice las deducciones de esa. Es para personas morales, el 27. Dice deben de reunir estos requisitos. La fracción 12 tiene un montón de fracciones. No tengo idea, veintipico. ¿Sí? La fracción 12 va dedicada con cariño a los hogares. Va dedicada con cariño. Es muy importante entender una cosa. En el 58 vienen todas las reglas. Es muy importante. Déjenme ver si puse aquí un cuadrito que me encanta poner, pero creo que no lo puse por bruto. Sí, no, no lo puse. No, esas son otro rollo. Bueno, sí, pese, se los puedo platicar porque no es relevante el dibujito. Es importante que entendamos una cosa. En el seguro de hombre clave, el hombre clave no siente nada. Y menos bonito. Y es bien, bien relevante que esto lo entendamos. Sobre todo en el ámbito fiscal. Porque de pronto podríamos llegar a tener la equívoca intención. Hay por ahí, no me voy a meter ese rollo porque si me meto ese rollo nada más voy a confundir al prójimo. Hay por ahí una disposición que pretendería señalar que un seguro de grupo, un seguro de vida grupo, no sería deducible al 100%. Que tendría una cierta limitación para ser deducible casi en la mitad, al 47 o al 53. En fin, esa es la fracción 30 del artículo 28. Pero no viene al caso. ¿Por qué es limitada? La esencia de que el fisco venga y la limite es porque busca decir, si esto beneficia al trabajador, lo quiere limitar. En el seguro hombre clave, el hombre clave siente hasta feo en el examen médico cuando le ponen a hacer el electro de esfuerzo. No siente bonito nunca. No está diseñado para que sienta bonito ni él ni su familia. Hasta donde voy ahorita, al rato voy a llegar. Me puse a estudiar y descubrí una fumada que está, no me la encontraba tan bonita. Ahí la tengo en el material, sí la puse, que a mí me parece que está divina. En este tema de otra plática, no, no es cierto, de esta misma por el rato lo platicamos. Entonces, no tiene, perdón, ninguna otra duda. No te preocupes. Ahorita te digo qué trata el 50. O sea, te lo podría decir ahí tal cual, pero la verdad es que nos podemos ir al 51. Y te voy a decir aquí cada una de las fracciones y qué prima nivelada y qué plazo de 20 años y qué. No me importa, porque mejor lo platicamos que lo tenemos en el material debidamente desarrollado. ¿Sí? Entonces. Bien. ¿Quién carambas es el hombre clave? El que se les dé la gana. No, es que tiene que ser el Juan Camanei. Pues con todo respeto, no es cierto, es una gran mentira. ¿Sí? Hombre clave es el que, perdón, el que resulta clave para la operación de la negociación. El que su actuar en la proporción que sea. No, es que sí. No, 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 este nada más contribuye en… Es más, es bien difícil la medición. No me importa. El hombre clave no tiene que ser el fulano que gracias a él se logran todas las utilidades. Sí, sí es él. Pero también puede haber muchos otros. Y aquí entran varias facetas del hombre clave. ¿Qué pasa? Si yo a un trabajador, Juanito, que trabaja en mi negocio, Juanito es de tal trascendencia para el desarrollo de mi actividad en el despacho, que digo, me preocupa que a Juanito le vayan a salir alas y se me vaya el desgraciado. Porque no sé lo que haga, pero lo hace muy bien. Y Juanito gana lo que sea. ¿Qué pasa? Le digo, Juanito, ¿te gustaría? Mira, tú fírmame. Vamos a obligarnos para que Juanito se sienta plenamente cierto que no me estoy pasando el ANSA. Y para que tenga la seguridad jurídica de lo que le voy a decir. Y para que se tenga que quedar aunque no sienta tantas ganas. Juanito, ¿quieres un bono de un millón, de dos millones de pesos? Te voy a un bono de dos millones de pesos. Pero te lo doy en doce años. No te lo voy a dar hoy. Tú fírmame que te quedas aquí doce años. No once años, nueve meses. No, no, no. Doce años. El día que cumplas doce años, yo te doy un bono de cien mil dólares. Para que además se vaya actualizando si quieres. Evidentemente, bueno, mejor para qué me adelanto. Te doy un bono de cien mil dólares. Dos millones de pesos. Lo cerré a veinte pesos. Para que no me larmen de tos. Para todos mis ejemplos, el dólar está en veinte. Se descuidó hoy en la conferencia matutina nuestro cuarto transformador. Y entonces, vaya, pero mañana se vuelve a estabilizar. En fin, no hay ningún problema. Necesita veinte pesos para los fines de esta plática. Entonces, ¿qué pasa? Oye, firmamos ese convenio vinculativo. Vinculativo es me voy a obligar y tú te obligas. Si tú te vas a los diez años, vete, no hay bronca, renuncias. Yo no estoy obligado a nada. Ni a la parte proporcional, ni a nada. ¿Sí? Yo a los, ¿qué dije? Doce años. Bueno, a los doce años yo te lo doy. Y quizás yo voy y contrato un seguro hombre. A doce años, en un total a doce años. Y voy sintiendo feo bien poquito a poquito, en lugar de pronto sacar un cañonazo de lana. No falta el vivo, es que va a ser acumulable. Y eso ya lo convierte en desgracia. El hombre clave cuando se recibe es acumulable y eso es una de las grandes desgracias. Parcialmente cierto, pagar impuestos es una desgracia. Pero una desgracia, una gran desgracia, una bella desgracia. ¿Sí? ¿Por qué? Pues paga impuestos el que cobra billete. ¿Sí? A mí me, vaya, en la casa mi vieja dice, quiero que pagues un montón. ¿Sí? Por favor, quiero que vengas diario quejándote de que pagas mucho. Sí, mientras más pague mejor me va. El que no paga es porque no le va. ¿Sí? Así de sencillo. Oye, ¿entonces va a ser acumulable? Pues les diría que sí, pero déjenme, les digo que también que no. Ah, porque hay otra variable fundamental. ¿Yo de quién pago los impuestos? Los míos y con trabajos. Los de nadie más. Uy, los de un empleado, bueno, pero ni con ganas. O sea, si es mi empleado, ni que fuera mi qué. Eso de vamos a negociar neto. Miren, hay muchas damas y no sé quién esté tras las cámaras. Es que no puedo dar mi opinión veraz sobre la negociación de importes netos. Pero vamos a decir que está fuera de lugar. ¿Sí? Yo recibo un… Yo contraté ese total, lo contraté por 100 mil dólares, recibo ingreso acumulable, sí. ¿Y cuál es el problema? Para voltearme en ese instante y dar el bono. Así como tengo ingreso acumulable de 100 mil, tengo deducción autorizada de 100 mil. Ay, es que pobrecito el trabajador va a pagar impuestos. Pobre, porque recibe un bono pobre. Pues pobre del que no le entienda. O sea, ¿qué tiene de malo? Pobre del desgraciado que no lo recibe. Claro, del que se tuvo que quedar nada más con la ilusión o le vieron la cara de bruto. ¿Sí? Ese sí, sí que es pobre. Entonces, ¿quién es hombre clave? Cualquiera. Puede ser, no lo veamos nada más al Juan Camaray, cualquiera que yo pueda demostrar varias cosas. Fíjense que la ley… Híjole, ni modo, me voy para adelante. Pero es importante esto resaltarlo porque estos son de los elementos que nos deben de distinguir de muchos otros. Me ha tocado ver de pronto empresas que compran un hombre clave y creen que la póliza es la reducción. Ah, lo pagan muy bien. Tienen el super CFDI, su super póliza. Están equivocados, están como locos. No es cierto, mentira que nada más es la póliza. Lo dice en forma expresa de la ley. Siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación. ¿Por qué le dijo monto de la prestación? Porque lo redactó un individuo que estaba desorientado. Pero no es prestación. Para determinar el monto de la suma asegurada. Por favor, leamos realmente qué quiso decir la autoridad. Y se satisfagan plazos y requisitos. A ver, necesariamente debe de existir un plan. Si no existe plan. Y llega el SAT. Y qué tonto que armaste todo un gran rollo para según tú tener la deducibilidad. Pide el plan y como no lo tienes, va para atrás. Y va un plan interno que vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Tú lo vas a hacer. Bueno. O el desgraciado. No se preocupen. Para aquellos que son hombres de de alto nerviosismo. Aquí puede estar un tipo de plan. No hay, ya les dije, no me preocupa si se lo fusilan, me da igual. Pero el hombre clave no es de recetas de cocina. En lo fiscal no hay nada de recetas de cocina. Si le haces así, así, asado, te va a resultar esto. Pero mentira. Hay que verlo en función de cada empresa. Y voy a desarrollar el plan. ¿Para qué es el plan? Para lograr la justificación de varias cosas. Para lograr la justificación de, número uno, quién, hijos, es el hombre clave. Yo, de las primeras cosas, que le voy a poner al plan. ¿Por qué fulano es hombre clave? Que también me va a ayudar. Este es un requisito fiscal. Pero la primera que se pone como maldita loca, incluyendo a los de este edificio, es la compañía aseguradora. ¿Qué ganas de ponerse nerviosos? ¿Por qué? Está bien. Se llama el interés asegurable. ¿Por qué quieres un seguro para Juanito López por dos millones de dólares? Yo debo de contar con elementos que logren demostrar que el desgraciado vale dos millones de dólares o que vale doscientos mil dólares. Entonces, el plan, lo primero que tiene que hacer es decir quién es el hombre clave, por qué es ese hombre clave. Y yo le agregaría, ¿y cuánto vale el hombre clave? ¿Sí? Pero, por favor, ¿tu nombre es? Jorge. Sí. Que no sean solamente socios, Jorge. Esa me encanta esa pregunta. Es que si no es empleado, no aplica. ¿Dónde? Caramba, si dice eso. Dice que tengan relación de trabajo con el contratante. La relación de trabajo, bueno, les pongo el… A mí me encantan los casos de la vida real porque siento que lo entiendo mejor. Así como los de Silvia Pinal, pero esto es en materia fiscal. ¿Sí? Yo tengo mi despacho que es una sociedad civil. Una sociedad civil es una sociedad donde los socios no importa si aportamos dinero o no. la sociedad civil no vale por el billete que aportamos, vale por el trabajo que aportamos, por lo que sabemos hacer. Y lo que más importa en la sociedad civil es que venga un desgraciado a trabajar, no aportar billete. ¿Sí? Como es una sociedad de personas en una disposición jurídica, en un entendimiento argónico de la norma, yo no puedo ser empleado de mi sociedad civil. No puedo ser. Por ley no puedo ser. Me estaría empleando yo a mí mismo. Y esto es imposible. Yo no puedo ser empleado de Javier. O sea, empleado de otro desgraciado, pero no de Javier. Entonces ya no podría ser hombre claro porque no soy empleado. Esa es una distorsión. ¿Quién es hombre clave el que tenga una relación de trabajo? ¿Quién puede tener relación de trabajo? Obviamente un socio por ser socio lisa y llanamente. No. Es un socio que participa activamente y que lo puedo demostrar. Yo digo que sí. Y yo le voy a decir no me vengas a decir documentalo, demuéstralo. Siempre decimos en términos fiscales que la carga de comprobación corre por cuenta del contribuyente, corre por cuenta nuestra. Entonces, es fundamental que nosotros podamos demostrar eso. El socio que participa activamente puede participar Insignia Live. Quisiera demostrarles que una persona puede tener una, dos o tres cachuchas dentro de la estructura de una organización. Créanme, por favor, que hay tres estratos en la organización. ¿Los socios? ¿El estrato uno? Sí, por favor. Claro. Se da empleado. Claro. Es que yo puedo tener y algunas pueden valer el gorro. claro que es importante, pero tu nombre es Alejandra ¿y qué importa ahí? ¿Qué es lo verdadero importante? Tú eres, Alejandra. ¿Tu lana o tú? ¡Tu lana! Aunque sientas frío. Es mi lana, es mi lana, claro. Porque además… Y a mí, perdón, perdón. Y más si eres un socio fundador. Que cosa que tú preguntaste, Alejandra, no es mi culpa, me preocupa. Perdón, es que soy abogada y entonces me sale como… A ver, a mí me vale gorro, porque además si tú te pelas, tu lana va a quedar… No va a quedar acéfala. Si yo soy socio de esta empresa y aquí aporté 100 millones, claro que con mi lana compraron el edificio y claro que con mi lana, sí, solo que si yo me pelo mañana, pues va a llegar o cuatro desgraciados o mi cónyuga a decir, ¡Ey! Me toca. Aquí estamos. Lo importante fue la lana. No fui yo. Ahí estás definiendo justamente el que es socio. Que me da igual como socio. Juanito López es socio de Sanborns. Si se muere… Tú y yo ni sabemos que es socio de Sanborns. Si se muere mañana ni vamos a saber que estaba en Sanborns. ¿Y qué le va a pasar a Sanborns? Seguramente nada. Seguramente nada. Pero quizás el chango que está aquí dirigiendo el Sanborns del 222 y que conoce perfectamente el tránsito de gente y que sabe cómo ordenarlo y que sabe qué tipo de producto necesita para su mercado porque su mercado es diferente del que puede estar en Santa Fe al que puede estar en San Ángel. Ese chango y puede ser un empleado y quizás puede ganar mucho o quizás ni siquiera gana tanto. Y sin embargo su aportación puede ser verdaderamente trascendental. Ese es el buscar definir al hombre clave. Pero no confundamos. Claro que importa el billete de cantidad de gente en infinidad de negocios pero lo que importa es el billete no la persona. ¿Sí? Porque a fin de cuentas va a haber otra persona a fin de cuentas va a haber otra persona. ¿Sí estamos de acuerdo con ello Alejandra? Entonces nada más pongámoslos vivo en ello. Por favor, ¿tu nombre es? Si el funcionario estuviera a través de un outsourcing. Oye, ¿y si Juanito López trabaja para la empresa el Patito S.A. y me presta los servicios? Pues con todo respeto es hombre clave del Patito S.A. no de mí. Aguas. Fundamental pregunta. Yo no tengo clave en esta compañía si fuera el caso porque lo tiene Méndez Alvarado S.A. Corredor. Oye, ¿yo tengo una relación de trabajo con insignia? Yo no. Yo nada. Lo tiene una empresa. Esa empresa tiene la relación de trabajo con insignia. ¿Qué pasa con una empresa de outsourcing donde trabaja Juanito? Y este es Walmart de México. Y Juanito sabe acomodar la fruta que todas las señoras arden en deseos de comprar fruta. ¿Sí? Ese es el mejor acomodador de fruta. El hombre clave de la fruta. Juanito es hombre clave de Walmart. No, ni por error. Sin Walmart ni lo conocen. ¿Cómo no? No, no, no. Te aseguro que Walmart le dice a servicios tú las traes. Oye, ahí de ti cómo me cambies a Juanito, hijo. A Juanito no me lo cambies. Yo quiero a Juanito. ¿De dónde es hombre clave, Juanito? De servicios tú las traes. ¿Qué pasa? Yo creo que, oye, tiene, fíjate, debe de tener relación de trabajo con el contratante. La tiene, con el contratante no tiene nadie. ¿Quién es Juanito? Ni le pagan, ni lo conocen. Fundamental, ¿eh? Fundamental. Y hoy hay N, claro, ¿a quién le tengo que vender el hombre clave? No, a Walmart a servicios tú las traes. ¿Estamos de acuerdo? Ah, oye, ¿por qué tienes 98? Ojalá y tuviera 98 más. Significa que tengo cuates muy Juan Cabanet si los vendo. Sí, hay unos que de todos lo encuentran o no, hay unos que, sí, puedes tener los que quieras. Gracias a mí. Funcionarios, miren, la verdad aquí no me encanta cómo lo puse, pero ya lo había puesto, así es que ya, me di cuenta hace ratito que lo estaba revisando. Entonces, me cae mal lo de alto nivel, ya, parecía, nada más los Juan Cabanet es cierto del nivel que sea, esto lo corrigen, dicen, personal de operaciones, donde quieran, personal de áreas comerciales, colaboradores, que me los vayan a piratear. Quien sea, o sea, ¿quién puede ser? Perdónenme, puede ser quien sea, no tiene bronca, nada más que yo lo tengo que saber justificar. Oye, el plan que tienes que hacer, lo tiene que firmar el bendito contador, no lo tiene que firmar nadie, lo tienes que tener, ¿no lo tienes? Claro que te puede decir el ser, oye, exprésame el plan, a ver, ¿cómo lo digo? Aquí ya salen mis traumas de contador, ni modo, ¿cómo decirlo? A ver, yo me casé hace algunos años y mi vieja me dijo, mira maestro, aquí a las 10, a más tardar, ¿no llegas a las 10? Mejor no llegues infeliz, ¿sí? ¿Qué pasa si llego a las 9.59 con 50 segundos? Luis, chitón, aquí estoy a las 10, pero igual yo ya llevaba 20 minutos en el coche afuera, ¿cuál es la bronca? ¿Mejor qué? Mejor paso a las 9.40 y me voy a ver grande entre los grandes, voy a sobrecumplir, es decir, mira, para que no la armes de jamón, en esta ocasión, para que no creas que es costumbre, llegue 20 minutos antes, no la armes, ya ven que luego hay señoras como que tienen facilidad para, algunas, no todas, sí, la ni así, pero en fin, tienen facilidad para armarla de tos, bueno, lo mismo es, el fisco es idéntico, le fascina armarla de tos, debería ser la fisco, no el fisco, ¿sí? ¿Qué va a decir el fisco? ¿Necesita firmar alguien en el plan? ¿Qué te importa quién lo firme? Más bien, por ejemplo, me encantaría que en un acuerdo del consejo de administración, el consejo de administración tiene un libro de acuerdos, o en una propia acta, a mí me encantaría se validara, se aprueba el plan de fecha tal que está firmado por el consejo de administración, el contador, los contadores, nuestra firma sirve nada más para validar estados financieros y no ante todo mundo, al contrario, hay unos que lo ven firmado por contado y dicen, pásame otros, realmente no, yo te diría, haz todo lo que tengas que hacer, ponle todo lo que le tengas que poner para sobrecumplir, si el fisco quiere ver un plan, ponle un plan, un plan que vea, no un plan que parezca hecho ayer y que te lo fusilaste de un fulano que cree que lo hizo bien y que te lo puso aquí en una plática, haz tu plan de adeberas, métele información, dices que es en función de las utilidades, métele, velo actualizando anualmente con las utilidades, es en función del salario del tipo con un cierto múltiplo, perfecto, oye, lo complementas con el valor del, no sé, entonces lo que menos importa, ¿saben? es quien gijos lo firme, porque no hay nada, por favor, decimos quienes nos dedicamos a este mundo del orden jurídico y fiscal, si la norma no distingue, no tengo por qué yo distinguir, si la norma no te está diciendo, le tienes que poner esto, no se lo pongas, no te preocupes, pero se lo quiere poner, hay otro dicho, el que puede lo más, puede lo menos, ponle todo lo que quieras, ponle arbolitos de navidad si sientes bonito, pajarito, lo que sea, me da igual, ¿sí? pero por favor no dejes de decir quién es el hombre clave, por qué es el hombre clave, cómo determinaste el valor asegurable del hombre clave, ¿sí? de describirlo con la gran amplitud, puede haber un plan de un renglón, claro que puede haberlo, oye, cuánto debe de tener de extensión, no sé, ni me importa, el que tú creas con lo que tú logres demostrarlo, ¿estamos de acuerdo? a fuerzas que sí, claro que sí, yo ya es la más natural, hay un requisito esencial en cualquier deducción que se llama estéticamente indispensable, que tú demuestres que lo que hiciste es necesario, es una de las grandes maravillas de demostrar el interés asegurable ante la compañía aseguradora, no por exigencia de una autoridad competente, sino por exigencia de la… si tú ya le tuviste que demostrar a la aseguradora para que esta además vaya con la reaseguradora y bla, 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 le tuviste que demostrar es que este fulano de a deberas vale un millón de dólares, pues yo creo que todos esos elementos claro que sirven, claro. este material, algunas cosas están copiadas de la ley, lo que no esté copiado de la ley surge de la iniciativa o de la experiencia que he tenido, claro que puede ser, puede ser como se te dé la gana, puede ser un tipo que no participa en nada en las ventas, en nada, absolutamente nada, porque es hombre clave, porque igual le facilita la vida a los que se hacen las ventas, no lo sé, oye, ¿y en quién se lo facilita? Ahorita en la mañana tuve una reunión, salí de esa reunión, de un desayuno previo a esa reunión y había, era en un hotel y un fulano todo él trajeado así muy elegante con gorrito muy elegante, era el que recibía y el que atendía, y este cuate y yo dije, pensé, este cuate no hace nada más que esto, sí, sí, pero es el fulano que quizás muchos lo consideren clave por cómo atiende un mesero, un mesero que quizás hay gente que va al restaurante porque busca que lo atienda el Charifas, ¿por qué? O un mecánico y quizás gana, no, no lo sé, puede ser hombre clave, claro que puede ser hombre clave, ¿qué pasa si ese mecánico se lo piratea el otro? Igual ni mi coche yo lo llevo allá, no lo sé, yo creo que hombres, o sea, por favor, no nos, nada más, va a estar complicado las mujeres, tú dile a una mujer que el tijeras, entiendas, el que le corta el pelo, se cambió del salón A al B, a ella le vale más, es más, y le dices que uno estaba en satélite y ahora se fue a San Ángel, ahí va a San Ángel y nadie como él para cortar, no, imagínate, además él, lo que sea, ese hombre clave, si nada más no quieras ponerle una suma asegurada de 10 millones de pesos, yo creo que todo nada más, veámoslo, pues no nos querrá, no nos autolimitemos, espérame, que va a llegar la voz, espérame, le presto la mía, ya viene para acá, que va a llegar la voz para que todo el mundo se entera. Bueno, bueno, ok, solo preguntaba si de alguna forma el, el, cómo darle el valor, si es necesario a fuerza el que tenga un valor económico o un rendimiento, una utilidad a la compañía, porque el ejemplo que estás poniendo al final es muy subjetivo, o sea, el valor del tijeras, que a lo mejor le gusta como le corta el pelo a la chava, no es implícito en el valor que le da la compañía como tal, entonces, ¿cómo se hace eso? Yo digo que hay tres formas y no lo dije yo, esto no es invento mío, ojalá y fuera invento mío, me sentiríamos Juan Camaray, en un rollo que les vamos a dar por acá, ay mamá, que les íbamos a dar por acá, no es cierto, aquí está, que no crean, el que no lo vea no se preocupe, ya lo verá cuando le llegue el material, ahorita crean, simplemente muestren un acto de fe, aquí abajo trae una página de internet de donde sacamos este choro, donde básicamente está traducido y corregido nada más algunas cosas, no es idea mía, ni por error, ahí está y ahí la tienen, la pueden ver, esos son los autores ya de veras de este rollo, pero me fascina y creo que nos da luz al entendimiento de este asunto, ¿cómo lo determino? oye, pues quizás yo me voy aquí al ingreso del hombre clave, aquí oye, ¿cuánto vale el chango? ¿cuánto vale con sus prestaciones, con su costo periférico? ¿cuánto vale el chango completo? o sea, ¿qué son? oye, el chango gana 20 mil pesos al mes, pero tiene prestaciones por 5 mil pesos al mes, 20 al mes, en 12 meses son 240 más 20 de aguinaldo son 260, vamos a ponerlo rápido, más 5 de prestaciones, 5 en 12 meses son 60, no es cierto, sí, 60, ya había dicho 260, ya son 320, perfecto, ya voy en 320, ah, pero el costo periférico insar infonavit y tú las traes son 200, ah, pues vale 560 el chango, ¿qué pasa si el chango se me va? ¿otro? ¿cuánto te cuesta reemplazar el chango? Consíguete otro desgraciado que cortando el pelo le sonría lindo a la señora, ¿sí? que le haga cosquillitas cuando le lava el pelo y que siente que dice yo quiero con este desgraciado que lo peinen me refiero, ¿sí? sí, sí, o sea, consíguetelo, ah, pues el costo de reemplazo me cuesta, además de lo que vale, ¿hoy cuántos no exigen un bono de firma de contrato para cambiarse? La capacitación, voy a tardar cuatro meses en capacitarlo y además como peina el pelo este lo mandamos a capacitar a Francia porque L'Oreal me lo había becado con este no me lo va a becar L'Oreal no sé si sí necesitas la información financiera pero no es la única fórmula aquí ves las tres fórmulas oye, si hay uno que es contribución a ingresos y a utilidades claro que hay tu información financiera otro es ¿cuánto gana el fulano? todos esos costos los 560 y por un múltiplo para poder determinar el valor asegurable del sujeto ¿sí? otro es ¿cuánto me cuesta sustituir al desgraciado? entonces vuelvo a señalar un caso y yo que es parte de la gran belleza de esto yo llego con un cliente y de veras que no sé no sé 100 a 100 ¿qué le voy a vender? respecto de quiénes le voy a vender ¿qué voy a tener? me acabo de encontrar el que al rato les digo yo era de los que decía ¿por qué temporal si puede ser total? ahora como que para ciertos clientes siento que deseo ponerme a vender temporales no me acuerdo por qué al ratito les explico ¿sí? entonces yo creo que es parte de la gran belleza llegar y decir a ver hijos de entrada oye ¿quién va a ser el hombre clave? hay gente que dice mira a mí no me estés dando lata con el hombre clave pero me interesa no perder al desgraciado este te ayudo a generarle un gancho para que se quede entonces por favor no hay no hay por dogma de pre alguna disposición o sea como veo por ahí que a dos o tres están volteando a ver el reloj ya me hicieron ponerme nervioso y yo también lo volteo a ver pero a mí me dio un permiso de tirar el rollo de cuatro a siete así es que el receso vendrá con un rato nos hace así como para que sea un despertar ¿sí? y retachamos pero en fin sigo ¿estamos de acuerdo entonces? pues no no importa sí, sí es buena la información financiera claro que es buena bendito sea Dios sino los contadores ¿de qué hijos comeríamos? de vender seguros a mí yo lo sé pero eventualmente ¿sí? pero también queremos comer del otro lado no, o sea digo ni modo estamos acostumbrados si no por favor claro cuando hablas de la forma para determinar con contribución a los ingresos a las ganancias yo digo es el 80% o sea el 80% de mis ingresos son por tal nombre clave ¿cómo se lo digo al sal? bonito y bien explicado sí a ver Sammy vamos a poner un caso que Betty manejó por ahí ella te puede hablar mejor que yo y desde luego más le vale que no se acuerde el nombre ya a mí ya también se me acaba de olvidar tuvimos en el despacho a un fulano que medio cantaba más o menos bien y salía y era nuestro cliente y ganaba bastante más de lo que de lo que nosotros ganábamos ¿sí? un montón claro era un artista sin embargo él facturaba sus shows sin embargo todo lo que recibía los inmigrantes lo recibía no como Juanito López sino como López musical ese de los ingresos en qué medida dependían de la empresa no al 90 al 100 plus al 100 plus oye si un fulano tenía no sé 10 millones de ingresos en el mes sí oye yo tenía que demostrar era hombre clave pues hombre clave plus una pregunta que tú y yo tuvimos oportunidad de platicar y no me acuerdo con quién por acá no sé ya se salió llegó tarde ya salió pero en fin un notario alguien me decía oye un notario puede ser hombre clave o sea me parece es hombre clave plus o sea un notario se le mueve todos los de la notaría pues ya bailaron porque valen ya sé que puede haber abogados bien preparados bien picudos todo pero sin la firma del chango que se llama notario no hay hombre clave entonces cuánto debo cómo lo voy a demostrar con elementos objetivos si tú le metes pura subjetividad a ver cómo decirlo para no si yo no le logro demostrar objetivamente a la autoridad lo que estoy diciendo la autoridad es bien fácil me va a decir ¿sabes qué? no te creo no me checa estás loco entendamos una cosa la carga de comprobación corre por cuenta del contribuyente el contribuyente va a tener que demostrar por qué hizo las cosas de una u otra forma lo tiene que demostrar entonces yo diría por favor no sé hay hombres claves que contribuyen al 5 hombres claves que contribuyen al 40 hombres claves que contribuyen al 80 demuéstralo objetivamente oye es el único desgraciado de la oficina que vende es el único que vende pues en toda alguna relación a tener con las ventas porque es el único que vende y además participa en la atención al cliente oye y eventualmente cobra cuando se anda haciendo talú o alguien yo creo que son elementos que tienen que sumar necesaria forzosamente ¿estamos de acuerdo? ¿vamos? por favor yo quiero entender bien la parte del plan al final lo va a hacer el contador nosotros como asesores o sea la parte del plan nosotros como asesores obviamente vamos a decir que lo ideal es que tengan la justificación lo que yo quiero entender es si ellos lo hacen deducible con la factura ¿no? pero tienen que tener el sustento o se mete en la declaración es que no lo sé de verdad no se mete en la declaración o sea lo tienen que tener preparado nosotros estamos en un régimen jurídico donde el impuesto es autodeterminable ¿cuánto vas a pagar de predial de tu casa? me da igual ni me digas pero tú no te puedes poner como loca si sientes que es mucho o feliz si sientes que es poco pero tú no vas a hacer nada nada más te va a llegar el papelito o te metes al eso no es autodeterminable lo determina otro desgraciado tu impuesto a la renta es autodeterminable partimos del supuesto que el SAT cree en ti asume que lo que le estás revelando es ya de veras asume que los requisitos particulares que tienes que reunir en cada deducción los estás cumpliendo se reserva el derecho de ejercer sus facultades de comprobación de revisarte oye hay una sola parte que no me gustó tu nombre es Kitsia hay una parte que me parece que no es correcta por favor no digan esa ese impropidio si es que el plan lo hace el contador porque donde dice los planes los hacen los contadores yo estoy feliz de que eso crea mi cliente yo mientras mi cliente más crea que soy el único desgraciado que le puedo resolver X asunto más feliz me siento porque el desgraciado le va a costar más trabajo mandarme a Calacas pues yo te voy a hacer una pregunta rápida y si lo hiciera la gente de seguros o sea ¿por qué no? no dije que solo sentándose con los pelados de la empresa tuve la gran fortuna que no sé por qué no andé por aquí pero tuve la gran fortuna el año pasado de vender mano a mano unos seguros con una con una agente que también le vende aquí a insignia y según ella no tenía idea del hombre clave wow cuando no tenía idea del hombre clave que bien se percató de que ahí había ahí había billete de que ahí había venta y describía el hombre clave mejor que el propio hombre clave ah pero no pero no ella decía que no tenía ni idea mangos que no tenía ni idea tenía idea plus entonces yo diría no tienes que hacerlo tú yo creo que tú con la empresa con el contador de la empresa o con quien quieran la cosa es demostrar por qué el desgraciado es hombre clave por qué el desgraciado vale lo que digo yo que vale en función de lo cual busquemos generar un interés asegurable ¿si? ¿qué pasa si no lo tengo? ver los efectos convencer que el que lo vea no tenga duda bueno déjenme todo eso está ahí en su material ese que que tendrán pero en fin ah bueno esto ya lo dije esto de acá también ya lo comentamos pues oye estos son los que se me ocurrió poner o el que se les ocurra a ustedes poner también puede haber muchos otros elementos no por favor no quiero que se interprete que aquí ni me siento con ay el conocedor de la verdad no mentira yo les plasmo lo que yo he tenido idea ya aquí entro aquí desmenuce a partir de los 7 desmenuce el 2712 y el 51 una de las broncas que tenemos quien de aquí es contador digo es que de pronto le estoy diciendo nada más cuando hablo mal de los contadores hablo de mí no de nadie más si es que luego dicen yo no quiero hablar mal pero los contadores tenemos un defecto por no en vano nos identifican muchos como medio cuadrados si somos así medio cerradones ni modo así somos y hay un artículo que estorba mucho hay un artículo que es el artículo quinto del código fiscal de la federación que dice que las normas fiscales son de aplicación estricta y literal y eso de literal es absurdo ya el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la propia Suprema Corte se ha expresado de que ello no resulta un punto rotundo y que la interpretación debe ser armónica y no en plan de la literalidad de lo que dice tal cual el texto me refiero a esto porque ya ni sé cuál es y si sé es el 51 acá está el 51 del el 51 del reglamento dice oye los planes bla 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 de técnicos o dirigentes a que se refiere la fracción esto es muy importante de pronto puede inferir otro artículo no se preocupen no peleen es porque se va actualizando el propio reglamento dice los contratos deben ser temporales temporales que desgracia de palabra de veras es que hay gente que ha interpretado que el plan tiene que ser como nosotros lo identificamos no señores les doy mi palabra que no saben que sabe el reglamento de la ley de renta la ley de renta de que tipos de planes de seguros existen les doy mi palabra que no sabe nada nada no quieren decir que sea el plan temporal quiere decir que no sea un plan vitalicio que no sea un plan definido que tenga una vigencia máxima eso es lo que quiere decir aquí o sea cuando la norma está diciendo perdón cuando la norma está diciendo por eso yo aquí pongo de mi cosecha de entrada este punto si la norma dice pero por favor no se refiere a planes de por vida planes vitalicios a lo que se está hay compañías una bien está bien cerquita aquí si que dicen por error un total eso son está bien hay compañías yo tuve el gusto de conocer insignia con algunas discusiones actuales hace algunos años el contratante debe ser persona moral esa es otra se los digo así porque creo que lo que queremos es tener porque sería tan agresivo como afirmar que una persona física no puede tener un empleado que sea hombre clave claro que una persona física no puede ser hombre clave de sí mismo o sea yo agente de seguros no puedo decir que yo soy hombre clave de mí mismo o no al menos para efectos fiscales yo no puedo tener la figura de contratante asegurado y beneficiario no si si no no más está como complicado pero yo si podría tener la de contratante y la de beneficiario cuando tengo a un desgraciado que es el asegurado porque es clave para mí pero vamos a verlo por lo pronto en que es persona moral es donde si está rotundamente claro contratante al 100% irrevocable prima nivelada nada de que primas únicas ni pagos limitados ni maravilla y media si el asegurado debe de tener perdón eso nunca lo expliqué porque me desviene ese tema si en una empresa déjenme hablar que hay tres tres niveles de las personas de las personas que participamos en una empresa el nivel uno y no que sea el más importante jerárquicamente no simplemente los tres niveles el primero de ellos los socios antes me voy un poquito más para atrás conforme a nuestras leyes hay dos tipos de sociedades sociedades de capitales donde importa el billete Alejandra el que tú traes tú vales gorra tu billete no en el artículo 20 sí 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 sociedades de capitales con el billete van a ir a contratar un desgraciado que sepa operar que sepa usar ese billete para producir más ganancias que van con él y hay sociedades de personas déjenme hablar primero de las sociedades de capitales las sociedades de capitales son los accionistas ¿qué importa? su billete después viene el órgano de los que representan a los accionistas se llama órgano de administración hay dos formas de que existe el órgano de administración o consejo de administración o administrador único si es administrador único es que es único es un desgraciado si es consejo hay consejos de tres personas y hay muy rimbombantes de 40 con titulares no hay una limitante los consejeros perdón y luego viene el tercer nivel los trabajadores aunque tenga nombre elegantísimo soy el director general está bien aplausos pero eres un trabajador la ley del trabajo define quién es el trabajador y dice es todo aquel que presta un servicio personal subordinado subordinado ese es el trabajador que es un ¿quién de aquí no es casado? mejor no se confiese es que es un concepto que el que mejor lo entiende es el casado ¿sí? subordinación sí, sí, sí subordinación significa deber de obediencia a derecho de mando ¿sí? hay mentirosos y hay los que sí se entienden el tema ¿no? pero el director general es un empleado es un subordinado con nombre elegante pero obedece o es que no te preguntes si estabas de acuerdo el director general su función es obedecer y ejecutar ¿a quién se subordina? al consejo de administración entonces ¿quiénes tienen relación de trabajo con la empresa? en una sociedad mercantil dos changos todos los empleados están subordinados y también todos los consejeros ¿qué hace un consejero? trabajar si no trabaja no sirve como consejero vámonos el que solo es socio no es hombre clave porque ese no nos interesa más que su billete el hombre clave interesa el intangible lo que el desgraciado puede aportar lo que puede hacer lo que provoca su billete se asegura de otra forma ¿estamos de acuerdo? entonces en una sociedad de cambio en una SA en una SAP en todos los nombres se le dice SDRL ¿no es cierto? la SDRL es de personas todas las sociedades mercantiles casi todas son sociedades de capitales las más famosas sociedades civiles son la S6 la AC son sociedades de personas ¿qué importa en una sociedad de personas? la persona que viene a trabajar perdón ya me dijeron dos veces la persona que viene a trabajar que aporte su trabajo si no aporta su trabajo no sirve de mucho no sirve de mucho ¿tiene una relación de trabajo? claro que la tiene es como si a mí dijeran que yo no tengo relación de trabajo con mi despacho a fuerzas que sí y no soy empleado del despacho y soy socio del despacho pero quiero ser muy claro un socio no por ser socio es hombre clave tiene que trabajar si no trabaja pues mira díganle como quieran pero es fundamental que tenga esa relación de trabajo ¿qué pasa? pues ya dijimos pueden pasar un chorro de cosas el cliente no esté contento no se venda no se gane proyectos que se caen este etcétera 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa si un arquitecto es el picudo de un despacho porque proyecta? no vende no tiene idea de cómo vender más trata pésimo a los clientes pero proyecta espectacularmente y otro desgraciado es el que vende y otro es el que cobra pero este le gira la azotea lo tengo que lo tengo que aprender a evaluar ¿sí? lo tengo que aprender a evaluar oye si eres bien sofisticado y hay gente que lo es y hay gente que se gasta una lana hay empresas que hoy quieren explotar beneficios fiscales por las marcas ¿cuánto vale una marca? ¿lo que te costó? es un intangible ¿cuánto vale un desgraciado? un nombre clave por favor levanta la mano tu nombre espera me llega la voz a ti aquí estoy ¿sí? ya tu nombre es Carlos oye a ver antes de que avancemos un poco más me surgió una duda desde hace rato ¿por qué hablamos de un dotal si nos habla la ley de temporalidad? ahí como que todavía no me queda tan claro y si me gustaría que me quedara bien claro encantado para digo pues para poder aplicarlo ¿no? la ley de temporalidad por favor me ayuden en todos los improperios que yo diga en materia de seguros mi conocimiento no creas que en materia de seguros es muy yo entiendo que como seguro que Marta una temporalidad como perfectamente lo está señalando temporalidad son el dotal y el temporal tienen un plazo de vida definido en tanto haya durante como es prima nivelada durante todo el plazo de esa vida de protección voy a estar pagando terminado el plazo termina la cobertura completamente y es un plazo cierto con una vigencia determinada y es lo que yo estoy plenamente convencido porque entonces si fuera solamente temporal en el plan de seguros temporal que conocemos donde en esencia hay una cobertura por protección de muerte básicamente ¿cuál es la bronca para que yo busque un dotal si la ley dice que para resarcir al contribuyente por el menoscabo por la pérdida no sé cómo lo diga elegantemente que se pueda tener con motivo de la muerte incapacidad o enfermedad yo te preguntaría para que te lo lleves a la intimidad ¿sí? ¿cómo le haces en un temporal para cumplir para cubrir la enfermedad? y no me vayas a decir que con beneficios adicionales de invalidez total y permanente ya me oye o sea ya me igualaste a que la UN si el fisco quisiera decir solo el supuesto de invalidez ¿para qué hijos pone enfermedad? y un total oye sí yo hoy tengo escasísimo 56 ¿sí? me late y aunque no me guste como como me imaginaba que me ibas a preguntar y eres te ves que eres un hombre como que que no me crees pues ¿sí? me lo han preguntado más de una ocasión y me ha tocado agarrarme más de un llegue ok y más de una vez yo no he sabido cómo contestarlo objetivamente ok entonces hasta dónde logré llegar un día dije bueno que es una enfermedad de entre los defectos que tienen mis hijas es que dos de ellas se rejuntaron con doctores ¿sí? pues ni modo le voy a preguntar ¿de qué me va a servir la opinión de ese desgraciado ¿sí? que sí lo es además ¿sí? entonces no ¿sabes qué? encontré me fui a la orga a lo que dice la organización mundial de la salud mejor y a encontrar y a encontrar qué supuestos hay no te lo voy a leer tal cual son tres ojitos no son de mi autoría esto está fusilado y de mi autoría es un extracto ¿sí? porque me metí a tratar de decir ¿cómo demuestro que? porque la norma la norma jurídica la norma jurídica acá está ojo resarcía al contribuyente la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte accidente o enfermedad esto es la ley 27 fracción 12 ¿estamos de acuerdo? ok sí ahí nada más tengo una duda ahí no dice nada de supervivencia no claro que no ¿y qué? ¿la enfermedad se puede dar muerto? no 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 pero por ejemplo al terminar el total el riesgo fue la supervivencia al final de cuentas no se murió ni se salió o sea Dios te dé voz de profeta en que yo dentro de 20 ahorita te compro un total ahorita para 20 años ok ¿a poco yo dentro a los escasos 76 voy a estar igual de sano o no sano como estoy hoy seguramente no pero no solo yo eso lo dice la Organización Mundial de la Salud que con el alcanzar de los años vamos teniendo gústenos o no enfermedades que van demeritando y lo hice de forma expresa te invito a que lo leas en la intimidad pérdida en tu productividad dice así me encantó cuando dije wow esto parece como como que le recomendaron al SAT ¿sí? yo estoy de acuerdo contigo pero la enfermedad es imposible que la tenga muerto oye claro igual y llego no enfermo sí yo estoy de acuerdo tienes toda la razón pues igual y sí pues para eso el seguro ¿no? si igual y llego vivo pues para qué compras el temporal sí sería la razón o sea no estés gastando la la en temporal ¿sí? un cuate un cuate de 20 años un muchachito un muchachito su enfermedad lo hace más productivo terminando el total ¿a los 40? pues qué maravilloso nosotros estamos hablando de una enfermedad espérame hay enfermedades que pueden ser completamente inciertas ¿no? o sea tú ya asumiste que no se va a enfermar de nada que no va a tener una enfermedad degenerativa no se va a morir ni se va a incapacitar no se va a morir ¿eh? porque yo sé pierda X facultad mi pregunta es ¿cómo lo vas a cobrir? no quiero resarcir gastos por no es un seguro de gastos médicos quiero resarcir la improductividad como consecuencia de mi pregunta es o sea tú ya estás claro lo más lógico y no a los 20 a los 30 de los 40 es que el chango que contrata a los 40 a los 60 esté bien plus lo más lógico pero pues entonces ya no vendamos ni un solo temporal a nadie antes de los 60 70 ¿no? porque lo más seguro es que todo desgraciado que compra un temporal antes de los 60 siga vivo entonces yo creo que no nosotros no estamos apostando la que ¿qué pasa? ojalá y el tipo esté sano plus lo que estoy buscando con el seguro es cubrir una contingencia ¿sí? el riesgo y que incierto y no sé qué rollos así te tiran los aseguradores ¿sí? esa clase no me la ha dado bien mi jefe Sammy ¿sí? por eso no me no lo puedo tirar mi jefe Sammy me la ha dado tarea pero no me explicó bien entonces es absurdo cuando los profesores dejan tarea pero no explican pero en fin este tema otra plática ¿sí? no vamos a criticar aquí a mi jefe este no además déjame decir otra cosa fiscal no si hubiera ocurrido la enfermedad estaba cubierto estaba cubierto no ocurrió déjame verlo desde el punto de vista fiscal puramente fiscal yo SAT autoridad ¿le estoy metiendo gol en alguna forma a la autoridad? porque eso es una parte fundamental ¿le estoy metiendo gol? ¿me estoy pasando de lanza? no lo vayamos a equiparar con una es que esto va a ser una tranza fiscal mentira hoy uno de los grandes de los importantísimos argumentos que tenemos para poder buscar desplazar hombres claves es sustituyelo por las cochinadas fiscales ¿sí? en lugar de comprar facturas cómprame un seguro hombre clave ya sé que nadie sabe qué es comprar facturas pero bueno un mercado entonces estoy a poco contigo Salón puede haber gente que no que lo contrató a los 20 años el hombre clave y a los 40 está bien plus mucho más productivo que a los 20 bueno sería de esperarse pero eso no es ninguna garantía que el tipo no quedara improductivo fruto de una enfermedad que no necesariamente lo invalidara ¿sí? a los 30 35 32 38 no lo sé creo que ahí está parte del rollo del seguro déjenme ver cómo vamos si no respuesta respuesta en ese caso en el ejemplo del hombre de 20 años que termina su plan a los 40 ¿no hay ninguna restricción por parte de la ley para poder renovar los otros 20 años? no nunca aquí las restricciones las ponen las exquisitas compañías aseguradoras no que hasta tal edad no que si no entonces sí no ni moneda no oye lo quiero en jens no sé por qué pero llégale me da igual me da igual a ver en dólares y la factura viene en dólares está perfecto ¿se puede? claro que sí en México se puede tener una factura en dólares desde lo que sí lo que no puede nadie es exigir el pago en dólares entonces yo lo pago el tipo de cambio existente el día de hoy y lo mismo se reversa pero si la moneda que sienta que cada quien quiere tener yo les propongo yo les propongo que 10 minutos 10 si no nos vamos a ir ya saben que a mí mi vieja se pone como loca y hoy me anticipo la hora de llegada entonces vamos a un receso 10 minutos y retachamos ¿cómo se aparece? 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 Gracias. 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 Tráiganse los chicharrones los que quieran, pero ya pásense. ¿Tu nombre? José Luis pregunta aquí al frente, ¿qué pasa si la empresa no tiene utilidades? Pues yo les diría, pues no sé si sirve el hombre clave, puede sí servir, el hecho de no tener utilidades. A ver, aquí me están confundiendo dos temas espantosos a mí. No quiero yo confundirlos con como yo estoy confundido, porque yo tengo una deformación automática, que es la fiscal. Yo creo que sirve un hombre clave, aunque tengas pérdidas, yo definitivamente diría que sí. Es justificable que lo asegure, yo creo que sí. Oye, es que, ¿qué me importa si se muere? Pues al menos para que pierdas menos, diría yo, quizás. O forma parte de muchas cosas, ¿no? Hay empresas que hoy día se intercambian fuertemente en el mercado de valores y que dicen que tienen pérdidas permanentes, y hablo de los grandes monstruos, ¿sí? Entonces, ¿no les sirve? Yo creo que sí les sirve, pero ahí voy para un objeto 100% protección. Y el fiscal lo dejó aparte, que ahorita voy a platicar un poquito más del rollo fiscal. ¿Ok? Bueno. Entonces, volviendo a este rollo, y antes ya de meterme en algo un poquito más práctico, de cómo es que lo veo en la vida real el hombre clave, y ya no solamente de la estructura técnica. Por favor, no se olviden, ¿es acumulable? Sí, sí, es acumulable. Si lo cancelo, se acumula. Si ocurre el valor garantizado o recuperado, si ocurre el riesgo amparado, la supervivencia o la muerte, la suma asegurada que sea cobrada, ¿es un ingreso acumulable? Sí, sí lo es. Si el tipo renuncia, pues dejó de existir el objeto asegurable. Oye, pues lo rescato. Ya dijimos que el contratista acumule, que no se otorguen préstamos. Todos estos elementos los he venido comentando. A ver, aquí hablo yo de mil experiencias. Aquí voy a platicar de lo que para mí, e insisto, contrario a lo que muchos podrían considerar que debe de ser mis principales argumentos con los que busco llegar de un cliente, en primer término son fiscales. ¿Por qué? Porque es lo que entiendo y es en lo que mis prospectos, pues más o menos creen que no soy tan bobo, ¿sí? Entonces, el primer elemento que yo sostengo aquí es, deja que otro te ayude a pagar y déjenme les platico. Y lo decía, y hoy lo estoy diciendo con clientes. Y es un elemento con el cual estoy queriendo lograr ventas. El rollo de eliminar o de tratar de convencer a mi cliente de sustituir una cantidad significativa de compra de facturas, el que le estorbe el nombre, perdónenme, pero a lo mejor le decimos a las cosas por cómo las entendemos, parcialmente con nombre clave. Claro, hoy tengo la gran bronca que si una empresa compra 10 millones de pesos de facturas, un millón de pesos de facturas al mes, 12 millones en el año, pues una cantidad muy grande le llega al cliente, bueno, al dueño, a la bolsa. Hace sus maravillas, ir con aroma y teatro y les llega. Y yo contra eso no voy a poder competir. Pero pues también, yo no voy a competir contra 12 millones de prima. Ojalá y fuérame el caso. Yo digo, a ver, espérame, ¿qué necesitas para controlar tu comportamiento fiscal? Porque a cualquiera que sea normal, siente feo pagando muchos impuestos. Dentro del happy problem que es, porque lo es, dentro de lo bello que es pagar impuestos, ya lo decíamos, pagamos los que ganamos. Independientemente de eso, ¿cómo puedes hacerle para bajarle al impuesto? Solamente hay dos formas, no hay más. El impuesto es resultado de multiplicar una base por una tasa. La tasa de personas morales es el 30. Si en la empresa también hay trabajadores es 10. Es importante esto. El efecto es o el 30 o el 40. Pero la base, ¿de dónde viene? La tasa no se mueve, es esta estática. La base es resultado de dos cosas. Ingresos menos deducciones. Ingresos menos gastos. ¿Qué le voy a decir a mi cliente? Bájale a los ingresos. Me va a decir, oye baboso, yo lo que quiero es exactamente lo contrario, subirle. O qué le voy a decir, vamos a buscar cómo gastamos más. Oye, hay que comprar tres micrófonos más. Oye, pero es que este sí funciona. Sí, pero para gastar, para pagar menos impuestos. Aunque no sirvan, hay que comprarlos. Oye, obviamente no. ¿Qué belleza puedo estar ofreciendo con el hombre clave total? Oye, voy a incorporar algo que parece gasto, que no es gasto. Y le voy a agregar lo que acabo de descubrir. Y que puede competir con muchas inversiones. Ahorita lo demuestro, para que no digan, este anda de bocón. ¿Sí? Porque yo creo que todo lo que nosotros tenemos es de entrada, conformar a nivel de una propuesta lo que le quiero decir al cliente. Porque el cliente no lo va a ver si no se lo digo, ¿eh? Esa es otra. En mi opinión, y menos en términos fiscales, no lo va a ver. Si yo no se lo digo. Yo aquí lo que digo, y esta lámina creo que la tengo desde que empecé a dar pláticas en fiscal. Siempre la pongo. Siempre la pongo porque además me gusta porque es a prueba de atarantamientos. O sea, yo digo, ¿qué pasa cuando no hay hombre clave? Aquí está, no hay prima de hombre clave. Pues no pasa nada. Y nada más le puse el ISR, la tasa del 30. Podría ser adicionado con el 10%, que no lo puse por acá, pero bueno. Ahí lo apuntan. ¿Sí? Entonces, pasa que el impuesto son 3 millones. Ah, pero viene un desgraciado de insignia. Y me vende un seguro. Y tiene una prima de un millón. ¿Cuánto vale el seguro de hombre clave? ¿Vale un millón? No, no. Yo no creo que valga un millón. Yo creo que vale 700. O puede valer 600. Y eso es parte de lo que yo quiero demostrar. Y parte por lo cual no me importa que sea acumulado y también lo voy a mostrar. ¿Por qué? Porque si bien está este millón que yo le saqué de cheque, ¿qué va a pasar con mis impuestos? En mi declaración anual, en la que presento en marzo, como persona moral, en lugar de pagar 3 millones, voy a pagar 2 millones 700. Quiere decir que de a de veras mi millón me permitió pagar 300 billetes menos. Pagar 300 billetes menos. Quiere decir que me costó 700. Pero no me lo crean ahí. Fiscal, casos de la vida real. Este es un caso de un cliente que ahorita estoy soñando con que me diga sí. Ahí va. Más le vale que diga que sí. Espero convencerlo. El tipo de cambio, ya sé que había dicho que 20, ya me acabo de cambiar. 19, 50. Pero yo aquí le voy a tratar de decir a este desgraciado, de demostrarle que tiene que ser muy tonto a reserva de mejorarle el calificativo para decirme que no. Yo ese es mi objetivo con los clientes. Y no solamente en este. Ahorita ya sé que vale gorro, pues un día platicaremos del PPR y del estímulo fiscal. Yo creo que es, si mi meta es decirle al cliente, estás bruto. Con este cliente me pasó una cosa espantosa la semana pasada. Espantosa. Sentí que la Virgen me hablaba. De ahí, hoy estoy feliz, lo voy a volver a ver el jueves y ardo en deseos de verlo porque descubrí una cosa. Digo, ya, sí, pero necesito que lo apruebe mi amigo Pepito. Y su amigo Pepito es el director de una casa de bolsa. Y dice, es que Pepito dice que le conviene mejor que yo le dé la lana. Dije, ay, ahora sí ya sentí feo. ¿Sí? ¿Cómo Gijos lo convenzo al desgraciado de que su amigo Pepito quiere abusar de él? Lo está engañando. Y creo que ya encontré. Ya después otro día les platicaré si nos fue bien. No, no, no. Es que no me ha ido. Me va a ir el jueves. O sea, ya les platicaré si me fue bien. Vamos a pedirle adiós. Más total. Pero este caso es real. Este desgraciado tiene 45 años. Es un total a 10 años. Suma asegurada de un millón de dólares. Yo te platico de la bronca que traigo con este para demostrarle a la compañía aseguradora que necesita un millón de dólares. La prima me cuesta. Esto es ya con la tarifa vigente ahorita de enero, febrero, marzo. O sea, este es fiscal casos de la vida real. O sea, no está tomando en cuenta ninguna otra fumada. 91 mil dólares. Y entonces ya empiezo yo con mis fumadas fiscales para parar. Lo que no se ve y no solamente en seguros o el fiscal. Lo que no se ve no se siente se los prometo en todos los terrenos. Aquí si no deja sentir no lo va a ver el cliente. Ese rollo que yo les tiraba acá lo que quiero es encontrar la forma de hacerse los sentidos. Entonces yo dije mi ejemplo está bien bobo, porque esa es otra. Me ha tocado ver propuestas que dices son un manual. Se ven padrísimas. Nadie las pela nada. Entonces yo creo que hay que ponerle cuadritos muy bobos pero muy claros. ¿Sí? 91 mil dólares al 19. Digo, ¿tú crees que me vas a pagar un millón 700 mil pesos? No es cierto. Porque vas a recuperar el 10. Aquí está la PTU. Este cuate no tiene empleados por eso no puse nada de la PTU. Quiere decir que le vamos a descontar. Este ya se ve no lo vas a pagar. Te lo firmo y te lo confirmo. No lo vas a pagar. Dicen que lo que de a deberas te va a costar lo que yo te estoy vendiendo es un millón 200. Y que además te voy a demostrar que te va a salir gratis que vas a recuperar todo y hasta con una lanita más con todo y los impuestos con todo y que se acumula me canso ya lo verán me canso nomás ¿qué pasó? Dije me canso no, no, no lo te lo chutearon ya ni modo. Aquí sigue el mismo desgraciado y trato de resaltar me he encontrado me he encontrado que la competencia está feroz me he encontrado que llegan de la compañía tú las traes y de no sé quién y de no sé quién y que traen el producto pero me he encontrado que en sí ya tiene un valor agregado espectacular que se llama el valor garantizado y que ya sé que no vendo pensando en cancelar no, no vendo pero en el hombre clave todos tienen por ahí una pregunta ¿y qué pasa si la empresa le empieza a ir mal y no te puede pagar? ¿o qué pasa si el chango te renuncia? No tengo que decir cancelas papá cancelas y recuperas y ahí insignia tiene un papel particularmente relevante por la cantidad de lo que vamos a tener posibilidad de recuperar entonces se lo dejo ver se lo dejo ver porque cuando he contrastado con otras compañías somos significativamente superiores al menos en el año 3 nada más pongo 3 yo pongo 3, 5 y 7 porque en el 10 ya se lo dije y en el 7 ya no somos tan buenos o tan distintos pues en el 3 y en el 5 somos significativamente distintos y le digo a ver papá lo empiezo a dejar sentir ¿te acuerdas que me vas a pagar 91 mil dólares por 10 años y vuelvo a los dólares me vas a pagar 910 mil dólares y tú vas a cobrar un millón de dólares de entrada te empiezo a dejar sentir vas a recibir 109 vas a recibir 109 sí pero va a ser acumulable entonces se me ocurrió hacer esta fumada que ya la tengo mejor todavía pues no me dio tiempo porque se la acabo de rehacer mejor todavía pero ahorita les platico como le rices una tarugada a ver les explico porque eran de donde salen estas fumadas les explico porque si no no nos vamos a entender esto está todavía bastante mejorable porque quiero que se entienda a la primera y quiero que todavía no se entiende a la primera los 91 mil dólares de la prima están acá acá están ¿estamos de acuerdo? esto no tiene nada esto no es seguro esto no es seguro esto surgió la semana pasada esto me surgió a partir del miércoles pasado que tuve mi reunión con el individuo este de 45 que me dijo que su tío su cuate Pepito era Juan Camaney y dije me va a dar me va a poner como lazo de cochino no dije a ver ¿cuánto puede invertir si no me compra el seguro? esto es un plan de inversión yo no soy financiero aquí debe haber actuarios los actuarios me destrozan esto está bien si lo mejoran no sean desgraciados yo les comparto el mío y ustedes me comparten el suyo si no sean egoístas también yo que lo hice al estilo contador rudimentario mis 91 mil dólares si no me compran el seguro de una cosa yo si estoy seguro mi cliente no va a tener 91 mil dólares para invertir ¿por qué no va a tener 91 mil dólares? porque no gastó y por tanto no ahorró el 30% el 30% que tuvo se lo tuvo que pagar el fisco salvo que sea rata se lo tuvo que pagar el fisco entonces yo digo ver espérame está bien no me compres pero no me vengas a decir que traes 91 mil dólares listos para ahorrar si no me los das a mí tú no traes 92 mil traes el 70% de 91 mil y lo va a aportar 10 años arrancando en el año 0 porque esto es al término de cada año 63 mil dólares ok si no si no se entiende algo y los regios o los que estén oyendo le mandan mensaje a mi jefe es a mí entonces estos 63 mil dólares ¿qué hago? vean aquí no ha pasado nada no ha pasado ni un día estos 63 mil dólares vienen al arranque del año 1 le pongo algo que si alguien me dice que lo logra por favor créame escoge yo lo llevo a Montreal sin tanto ocho oro yo lo llevo a Montreal presentenme una en dólares cierta sin riesgo que te dé una taza del 13 en dólares tres cierto y en dólares aquí es donde yo tengo un valor agregado oye pero lo voy a poner a ganar en dólares el tres mil novecientos quiere decir que trae 65 mil dólares al término del primer año le pongo los 63 adicionales ya traigo 129 y así me voy pum 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 estamos de acuerdo ahí me fui digo en la torre ya me está llevando calacas yo nada más le di el 9 este desgraciado ya trae aquel 18 también aquí pongo algunas de mis fumadas te le digo al cliente oye vas a lograr una inversión en dólares al tres saben que me puse dije que pasa si da al uno y medio y yo descubrimiento al uno y medio me da mejor mi seguro que la inversión insisto en dólares porque no voy a pagar dólares disciplina efectiva yo quiero ver a este desgraciado metiéndole 63 billetes por dogma de fe todos los días 12 de febrero de cada bueno 11 ya lo quiero ver lo quiero igual lo hace el primero y quizás hasta el segundo en el seguro pues a Dios le va a llegar el recibo y va a sentir feo posible rentabilidad mayor claro cuál es una imagínense que que Trump llegara después de López Obrador a México e hiciera lo mismo con las tasas de impuestos que es algo que puede tener un efecto al menos ¿por qué? porque pertenecemos a la OCDE entre otras cosas ¿qué pasa? y tenemos una tasa del 30 ¿qué pasa si el contexto de nuestros socios comerciales están eficientando tasas? ¿cuánto es la tasa de una persona moral gringa? México y que son los vecinos inmediatos México no puede ser tan absurdamente de por vida ignorante de ello estoy especulando porque yo cuando pague hoy me voy a estar ahorrando el 30 ¿si estamos de acuerdo? si cuando recupero por cualquier cosa llegar a ganar a pagar menos del 30 ya voy ganando ahorita lo demostramos disponibilidad de tan solo el 70 de la prima esto ya se los dije no omitir que se tiene cobertura además durante la vigencia ¿si? no digo perdería la esencia al menos si te mueres en el año uno, dos o cuando te mueras pues tu rendimiento fue rendimiento plus ponme el que quieras pero como todavía el tipo es hombre de poca fe dije a ver ¿qué ocurre? al ver Sammy se te ve deseo se pregunta es el mismo desgraciado esto es resumen de lo que hemos venido viendo aquí viene les recuerdo la variable de 91 mil dólares entonces pongo al chango de 45 10 años total 91 mil dólares ¿cuánto me voy a ahorrar? cada año 27 mil dólares ¿qué dice? que mi erogación neta de costo son 63 mil ¿hasta ahí estamos de acuerdo? quiere decir que en lugar de gastarme 910 lo que eroga mi costo real al incurrir van a ser 637 oye pero llegó el año 10 y es acumulable está bien aquí está el millón de dólares que me entrega la compañía y tengo que pagar impuestos en el o sea estoy asumiendo que ya valimos gorro no hicimos nada de nada ¿sí? evidentemente tendremos que buscar cómo hacerle pero ya son valores agregados que voy a tratar de buscar y eso lo quiero recalcar a mí frecuentemente y estoy hablando de 5, 7, 8 años a la fecha me preguntaba algún bueno no tengo la bendición de tratar con agentes de seguro que se hace muchísimo bueno pues mi padre fue uno tan complicado que no tratara ¿sí? con muchos oye ¿cómo le hago para que cuando se reciba la suma asegurada no paguemos impuestos? dije mira papá si yo me lo supiera eso de entrada no estaría aquí platicando les exigiría que la plática fuera viendo al mar ya de jorobado ¿no? cobraría dólares yo y un montón de dólares no no debería tan acaloradito como ando ¿sí? o sea sería otro rollo obviamente no tengo ni idea estaría yo estúpidamente multimillonario sería hombre clave plus oye este cuate y el que les diga y el que le diga a mi cliente no te preocupes en 10 años yo me encargo de matar eso es un gran mentiroso es una gran mentira wow si lo logra hacer yo no creo en eso no creo puedo buscar como tratar de eficientar puedo ir armando cosas ahorita trataré de platicar algunas pero pero decirle a alguien o aventarte ese compromiso me parece una gran burla por eso esto está pensado en que ¿qué hice? no hice nada absolutamente nada ¿qué fue todo lo que hice? pagar impuestos completito del millón pago mis 300 me quedan 700 solo que volví a lo mismo volví a lo mismo es como esto opera exactamente igual si estuviéramos hablando del estímulo fiscal a la inversión del artículo 185 que todavía hoy puedo vender haciéndolo deducible el año pasado el cálculo es igual es que si pero nada más se difiere no sirve para nada es una porquería se acumula pues con todo respeto es aquí lo mismo es idéntico el caso ya hice también mis ejercicios con 185 y si me da si si me da en ahorro puro con 10 centavos con 10 ni con 10 centavos de protección con ahorro puro y me da me da me da bien entonces y en pesos también y con 152 mil pesos tal cual lo que dice el 185 la ley de entonces a lo que voy es que trato de resaltarle al cliente velo si quieres de entrada como un plan de ahorro deducible que es lo peor que te puede pasar si te lleva la desgracia tuviste protección cambiaria y te ganaste el 9% en términos reales pagando impuestos o sea soy una soy una burla soy un charlatán no te puedo ahorrar ni 10 centavos de impuestos de ninguna especie lo que pero así como no te puedo ahorrar al recibirlo también reconozcamos que al pagarlo tienes la aducción porque por ejemplo me encanta me encanta encontrarme con un cliente que tenga empleados que tenga mucha PTU dentro del negocio ¿por qué? porque si le puedo decir oye hoy me voy a ahorrar el 40 y se me puede facilitar como dentro de 10 años que vaya a recibir la lana como tratar de que no tenga empleados ¿con qué? con una decisión quizás dividiendo a la empresa y dejando lo que lo reciba solamente para estos fines donde no tenga empleados y de entrada me evité el 10 y ahí ya maximicé pero aquí lo estamos haciendo en el peor de los supuestos y da igual si le pongo 30 o le pongo 40 ¿qué me va a decir el cliente o qué creo y qué me encuentro que el cliente me dice? quise demostrar y quise haber arrancado hoy tratando de demostrar por qué sí es deducible o sea no encuentro mucha forma que me pueda decir que no es deducible si yo tengo un elemento para demostrar es increíble me preocupa más por leerle demostrar a la compañía aseguradora que efectivamente corresponde que me autorice una suma asegurada X para Juan López que a veces esté al propio fisco ¿sí? hacer y hacer bien mi plan tener los elementos para poder demostrar además de todo ello entonces difícilmente me va perdonen y aunque sea el contador y ustedes no sean contadores ¿sí? con todo cariño número uno no se suban al rin con él ya lo dije número dos ¿cuál es la objeción? o sea dime ¿por dónde va la bronca? ¿qué es lo que no te gusta? y vamos a que dice la norma no importa lo que diga yo no importa lo que diga él lo que digas tú lo que diga el asegurado importa lo que diga la norma dos ¿por qué me dio tanto gusto esto? igual y no logro que me compren el jueves y me mandan a la perica pero pero si logro convencer a este desgraciado de que su cuate de casa de bolsa no le va a dar ni a punta de fregadazos la garantía que yo sí le puedo dar porque yo lo voy a medio forzar a que le meta el billete punto uno ¿sí? porque yo le voy a dar una garantía de que va a recibir X lana porque el beneficio ya lo está teniendo ahorita desde este preciso instante ¿sí? porque porque hay una serie de elementos que me dan la transparencia entonces por favor quitémonos y quitémonos no nosotros al cliente mismo cuando el cliente sí, pero es acumulable ¿y qué importa que sea acumulable? aquí está bueno y si me muero antes entonces fue el negocio de la vida no es más si se trata si le estás apostando a morirte Dios quiera que te mueras pronto pues sí, ¿no? para que hayas pagado un poquito y te mueras pronto y sea altamente rentable ¿sí? sí, sí, sí porque es que esos son los argumentos que a mí me llama mucho la atención que eventualmente nos plantea el cliente ¿sí? no, no, no no encuentro no encuentro obviamente sí oye otra cosa en mi tarifa competitiva yo tengo la manía de comparar al menos con dos compañías ¿por qué? porque tengo la manía defecto o no ¿sí? pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? pues sí ahí sí le consta a mi jefe no he vendido más que para una compañía ¿por qué? porque tenemos mejor producto yo ya me casé hace un frío con una vieja y nada más quiero casarme con alguien ¿no? sí no con dos no con tres pero pero sí sí es claro en la medida en que el producto nos da estos argumentos que yo creo que es donde donde vale efectivamente la pena ¿te puedes ir a la tabla? ¿qué pasa Salo? perdón déjame el jefe el jefe mata subordinado hijo ¿sí? a ver ¿te puedes regresar a la tabla donde hay ¿valdría la pena valdría la pena también quitarle el costo del seguro para maximizar el rendimiento? o sea porque además trae un temporal o sea si se muere hay una cobertura tiene costo ese temporal te voy a decir por qué yo creo que no porque yo no vendo producto financiero yo vendo seguros este en adición tengo un efecto financiero porque yo no me voy no quiero ponerme en el ter en la arena así como digo como yo les digo a ustedes no se pongan en la arena de en el ring con el contador yo no quisiera ponerme en el ring con un financiero lo más seguro es que me va a poner al revés bueno no sé y le va a poner a sacar valores presentes y tú las traes no lo sé cosas que yo nada más me voy a quedar así con cara de Juan y lo más grave no voy a saber cómo contestar o cómo rebatir yo no porque uno de los argumentos que yo señalo al cliente es si me llega a decir sí pero yo puedo tener algo que sí me dé ese 3% lo primero que le voy a decir perdón y te da protección digo nada más para saber no 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 pero estamos comparando no papá no estamos comparando no me veas cara de casa bolsero yo no soy casa bolsero yo soy agente de negocio o sea yo te vengo te vengo a vender un seguro entonces no yo no yo no se lo quitaría no me gustaría quitárselo porque entonces además le voy a dar más herramientas para que se ponga a compararme y a esto y a hacer porque además ustedes lo saben mejor que yo nada más por pura antigüedad cuántos no tienen este 18 cotizaciones en frente de diferentes compañías quién no tiene el primo el cuate el tío el amante o el no sé qué que vende seguros y sí y contra eso prefiero argumentos donde puedo ser sólido en mi afirmación sí sí si me sacan una póliza que le saque más barato que les dé los mismos valores garantizados que sea una compañía seria me la van a partir sí sí me la parten dice aquí Toño Fernández ¿quién es ese? perdón que él que él te ayuda a mejorar su tabla por una lana no, no, no dile que de lana mejor no hablemos al güey pero en fin que no hay bronca mira mi Toño por unos chupes nos ponemos de acuerdo perdón perdón aguántame Jorge salo para que veas que sí se respeta Jorge muchas gracias oye una preguntita también o sea veo que no lo pusiste en la tabla pero si la prima vale 91 mil dólares ajá y bueno finalmente va a estar pagando 63 mil porque está deduciendo entonces sí claro entonces tiene 27 mil aproximadamente que si lo hace deducible los tiene disponibles no señor los tengo yo no los 27 mil dólares no los tiene disponibles salo me los dio a mí si lo hace deducible me los dio a mí me los dio insignia o sea más bien es al revés salo si no me da los 91 que no es que muchos van a decir yo puedo invertir los 91 corrección papá puedes invertir 63 claro que lo puedes invertir no no va a faltar el genio no yo tengo rendimientos el 12% en dólares wow voy a invertir los 91 no tírame el rollo que quieras pero tírame los 63 no hay 91 salvo que sea rata y temerario no pero a ver si no paga impuestos ah no si no paga impuestos es más feliz que mi vieja y eso es decir mucho si no hace la deducción o sea si no contrata al hombre clave hay 91 mil dólares vamos a ver 91 mil dólares hay disponibles 27 mil se van a ir al fisco y 63 mil los va a tener disponibles si señor si saca al hombre clave le va a dar a insignia life 91 mil dólares entonces ya no va a tener nada disponible pero va a pagar 27 mil dólares ¿cómo no va a tener nada disponible? lo va a tener 10 años ¿no lo va a tener disponible en ese momento? no, claro perfecto ya, ya entendí 100% de acuerdo Jorge ¿podrías regresar a la tabla original donde aparece la póliza? ¿ahí? la otra donde tienes un comparativo ¿esta? no con y sin esa nada más hay ahí que también anticipar la objeción de que si estás en el lado sin deducciones es una X cantidad la que le tiene que pagar al fisco el flujo de efectivo en el caso de con deducciones tiene que sacar el millón aparte y tiene que tener el flujo disponible claro sí nada más anticiparnos a esa posible objeción esencial para que seas mi prospecto que tengas con que pagarme exacto los saco a colación para tener esa anticipación otra cobertura ¿sí? o entonces quizás veré la forma de venderte un temporal y olvídate del ahorro quizás yo entiendo que hay gente que dice que no hoy y por eso les digo y les sostengo de veras hoy yo creo que tenemos un extraordinario argumento de venta en sustitución de cochinadas y no se preocupen de cada 10 que conozcan 12 o 13 tienen cochinadas ¿sí? entonces nada más no se los digan tan feo porque nadie sabe que las tiene no, no le digan oye para que dejes de hacer tus cochinadas no, no, no oye le puedes decir es que a mi primo lo que hicimos fue esto pero ya ves como hay gente bien rara como mi primo yo nada más tomaría esa postura ¿no? espérame perdón aguántame aguántame eres José Luis José Luis aguántame porque allá Pepe trae una duda ya llega la voz a ti aguanta Pepe que no te escuchan en la lejanía ahora sí sale este aquí yo te diría para el jueves como 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 consejo venga venga este y fui casabolsero y fui banquero y este y bueno hay un chorro de cosas ¿no? pero la gran diferencia Javier es que aquí tú le estás ofreciendo un negocio de largo plazo y el casabolsero es cortoplacista el chango este obviamente está influenciado por Pepito se llama el de la casa de bolsa pues ya no sé si es mi cliente Pepito no porque ¿por qué el casabolsero? el cuate lo que quiere ganarse es el bono que va a ser un bonito así porque yo también el tipo le va a dar aquí entre nos hace tiempo que no voy a Las Vegas pero bueno este me ha otro el cuate de la casa de bolsa lo está influenciando a que le invierta parte de su tesorería en un negocio de corto plazo que igual va a estar 15 días y después se va ¿no? aquí el tema no es tasa este porque con 60 mil dólares en una casa de bolsa no le dan el 3% neto en dólares o sea es mucho más abajo y en pesos a lo mejor si bien le van le van a dar tiemas dos una cosa así aquí yo lo que te recomendaría es hacerle la gran diferencia en que esto es un producto y un negocio de largo plazo y con la casa de bolsa es de corto plazo gracias Pepe que él sigue invirtiendo su tesorería en la casa de bolsa esto es otra cosa no tengas duda que serás invocado el jueves te acompaño si quieres con mucho bolsa es día de los novios y se puede pensar mucho tráfico yo también digo este perdón este José Luis yo tengo una duda usted nos comenta usted no manches bueno tú eres notablemente mayor que yo y tú me vienes a hablar de usted no manches pero bueno dejémoslo como usted diga bueno es que sí yo estoy más grande que tú pero ok a ver yo tengo la duda nos comentas tú que esto nos sirve para las empresas decir ya no compres facturas compro nombre clave pero sí sí claro que sí todo a ver me encanta este todo pero porque me va a contestar el cliente ¿se acuerdan que yo decía que un fulano compra un millón de dólares perdón un millón de pesos al mes me va a decir sí Javier ¿qué quieres que me gaste el millón de pesos en tu seguro y de dónde saco yo dinero para llevar a mi casa o sea tengo que compensarlo en muchas cosas pero que hoy tengo un argumento muy importante y acá me enseñaban del universal yo te diría quítate broncas el universal el que los últimos cuatro o cinco meses una vez a la semana al menos no haya encontrado que hablan del término de las facturas chocolatas y de todo y el que quiera seguir teniendo amor a las emociones que le llegue pero ahí yo creo que es un gran mercado sí estoy consciente que el chango que compra un millón de pesos de facturas no me va a comprar un seguro un millón de pesos porque va a reciclar la lana pero con que yo le pueda morder unos doscientos mil y más si es mensual para evitar la compra de tanta factura pues sentiría yo bastante más bonita mira yo no yo no yo no me siento redentor de las facturas vamos a lograr que México no lo que quiero es vender seguros si además si estoy encontrando un argumento sustitutivo de que efectivamente le va a permitir no se olviden como arranqué porque yo al menos sostengo y defiendo ese argumento se ve como gasto se siente como gasto pero no es gasto es una inversión y te acabo de mostrar todo ese rollo eso estoy de acuerdo si va a quedar ahí ya de veras estás haciendo una polla ya de veras estás haciendo una roncha obviamente porque no puedo sustituir one to one a todas las facturas pues porque porque el tipo debo entender que el que compraba facturas o el que compra facturas pues también le llega parte de la lana a la bolsa con la cual come o vacaciona o lo que sea y si yo se lo quito por diez años va 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 a pensar mal de mí va a resongar pero 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 no voy a dejar de intentarlo ok porque además que haga fiscalmente él o no si es mi cliente lo asesoraré pero no soy su papá nada más soy su asesor nada más si la última bueno de este bloque me preguntaron bueno no leí en internet que también esto sirve para las empresas para el yetu no bueno pero eso fue ahora si fíjate fíjate y tú eras el que me hablabas de usted fíjate fíjate es que es que el que habla de yetu habla habla de que ya tienes ciertos años porque el yetu es un impuesto que si existió pero murió 2014 murió 2013 fue el último año del yetu impuesto empresarial la tasa única una una fumada que ya no existe si entonces cuando hayas leído internet nada más aguas aguas porque se refiere a un contexto anterior que claro que tenía un efecto pero ya pero hoy día ya a ver digo sencillo simple ya para que continuemos el ejemplo que nos diste que que puede servir como incentivo para abono del hombre clave el impuesto al recibirlo lo acaba pagando el empleado o la empresa o como funciona claro que si charly la empresa no paga a ver tiene toda la razón charly ahí hay que ser suficientemente vivos charly dice a ver contraté un hombre clave para que me sirviera como elemento de plan de retención a un trabajador lo contraté por 100 mil dólares a 10 años le metí una prima de 8 mil 500 dólares anuales 85 mil dólares así números demasiado alegres si 85 mil dólares recibí 100 mil el día que recibo 100 mil la ley de renta dice tú el patito ese a mi empresa vas a tener un ingreso acumulable tiene toda la razón número uno el ingreso acumulable no significa que al día siguiente pague el 30 eso es mentira en las empresas se pagan impuestos de dos maneras si el 30 sobre la utilidad en marzo de cada año a lo largo de los meses no pagas en función de la utilidad pagas en función de un factor de utilidad del año pasado un coeficiente le llamamos entonces no pagas pero además por si sí quisieras ¿qué hago? ¿qué hago? para moverme rápido sobre todo para tener el flujo recibo los 100 mil está 20 pesos yo otra vez entonces recibo dos millones millones de pesos pero yo lo contraté ese total para Pepito porque quería que se quedara 10 años el desgraciado y firmé con él un contrato que me obliga y Pepito aquí sigue pues sí Pepito ven acá hijo ¿te acuerdas de aquel? acá están los dos millones papá aquí están los dos millones quédate aquí ¿sí? ¿por qué? aquí están tus dos millones oye pero voy a pagar impuestos sí hijo no estés jorobando paga estoy feliz los seres humanos normales pagan ¿sí? Pepito si igual me sigue interesando ¿te quieres volver a quedar? ¿quieres que firmemos otra fumada? porque Pepito ya está sintiendo antes nada más creía sí 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 es una diferencia importante entre la creencia y el sentimiento pero no no se trata aquí de invocar ese tipo de cosas ¿sí? entonces claro que lo voy a hacer pero la empresa sí paga ya no pagó la empresa ingreso ingreso dos millones deducciones dos millones claro te pregunto porque tengo un conocido amigo que él puede llegar con su empresa porque él es vendedor y decir oye hay este producto a lo mejor también como ves si nos digo tú estás protegido porque yo te sigo vendiendo a cinco años puede ser a cinco años claro claro un buen intercambio pero desde luego no tengo ninguna duda desde luego gracias y hoy pasa en cantidad de empresas no tengo idea se me acaba de olvidar donde trabaja mi hijo ¿sí? me llamó muchísimo la atención muchísimo no le han dado ningún bono por quedarse ni uno solo le dijeron oye si haces un compromiso de que te vas a quedar dos años dos años en tal fecha que es dentro de ocho meses te vamos a un bono que a él sintió como que la virgen le hablaba ¿sí? ese día te voy a hacer que firmes un convenio de que te tienes que dar año y cacho más si te vas antes no lo tienes que pagar si te quedas cuando cumplas dos años ya nos vale gorro te puedes irte al día siguiente me llamó mucho la atención no donde trabaja tienen algo de lana si es un banquito entonces tienen tienen algo de lana entonces pues me imagino que no tendrán que comprar el hombre clave que lo podrían hacer ¿sí? pero claro que es una que es una herramienta oigan quiero quiero señalarles una cosa que encontré bueno todo esto lo hemos ido simplemente me he adelantado no me estoy haciendo este es el plan no lo voy a leer ahí se los dejo para la intimidad sirve además hasta como cuestionario para que yo encuentre al estar generando el cuestionario elementos suficientes para convencer a la bendita aseguradora ¿sí? y convencer al fisco convencer a externos el auditor externo ¿sí? el contador el asesor o quien o quien o quien tenga ¿no? los artículos de la norma aquí el rollo de la enfermedad pero me encontré esta fumada que a mí me tiene motivado para ponerme a vender dotales no he vendido uno solo de estos no tengo ni idea este dije ¿lo pondré o no lo pongo? pues dije lo voy a poner total aprovechando que Toño Fernández anda por ahí ya puede decirme que estoy tarugo ¿sí? pero ¿yo qué veo? esto no es hombre claro y es parte de la gran belleza que me gusta hay una ley ahorita me regreso no me hago tarugo la copia tal cual de la norma código civil que libro parte título bla 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 habla de la sociedad esto nada más le sirve a sociedades civiles pues hay un mundo nada más piensen en abogados contadores arquitectos un mundo de desgraciados ¿qué es lo que todos quisiéramos? yo quisiera un seguro que mi despacho pagara para que si yo me pelo por eso no es hombre clave la lana la reciba mi cónyuge y que sea deducible en mi SS y que no se lo tenga que dar a todos no es de grupo no es nada de esas fumadas tal cual copia no cual intersocios nada esta es fumada nueva aquí le puse debe ser hombre clave en el caso de la muerte de un socio de una sociedad civil la sociedad habrá de continuar con los que vivan es una norma jurídica se procederá se procederá viene el verbo no te estoy preguntando si quieres se procederá si y más con la norma lo dice o sea la ley dice pagarás impuestos oye yo yo quisiera no no te pagas aquí se procederá ese no le andes buscando a la liquidación de la parte que corresponda del muerto para entregárselo a la sucesión los herederos del fulano que murió tendrán derecho al capital útil estoy encontrando una herramienta jurídica en mi deformación fiscal yo tengo que poderle demostrar a la autoridad siempre que lo que estoy haciendo es estrictamente indispensable les voy a platicar un caso de un amigo abogado de una fumada que hizo un amigo abogado los abogados creen que interpretan la ley de oh wow pero este abogado que es abogado y no es malo pero es abogado corporativo y juró que le entendía los impuestos juró se sintió fiscalista no es ni mi cliente es mi cuate ¿sí? me dijo hace algunos años Javier ya sé qué coche me voy a comprar además tiene pasión por la bicicleta siente que nació con una bicicleta pegada al cuerpo ¿sí? entonces dice ya sé qué voy a comprar ¿qué vas a comprar? voy a comprar una picop oye qué buena onda sí ahí voy a meter las bicicletas padrísimo sí pero es que ¿cómo es que no me lo has dicho tú? no sé hijo pues no tendría planes en cooperar o sea o sea como porque te lo voy a decir ¿no? no seas bruto es deducible al 100% la picop tienes toda la razón expresamente el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta dice en forma expresa que se considera automóvil y dice una normatividad interna el SAT se llaman criterios no vinculativos dice en forma expresa la picop no es automóvil si no es automóvil no tiene límite de 175 mil pesos ¿qué límite tiene? ninguno no es oye ¿cuánto es deducirle la picop? lo que valga cuatro años tú te cuento dijo pero ¿cómo vas? y se compró además una picop no precisamente de las no la cheyena ¿sí? se compró una picop un poquito más lujosita bastante carita de más de un milloncito de pesos ¿sí? una Juan Camaney y el tipo y para la mala suerte del pobre desgraciado le cayó el SAT en su voto le dije fulanito esa picop no es deducible bájale claro que es deducible no es coche claro tienes toda la razón si no es coche ¿qué es? es como un picop es camión está bien ¿para qué un abogado quiere una picop? nada más nada más quiero saber ¿para qué? además de para llevar las bicis no soy tan bruto ¿sí? ¿para qué hijos? porque hay un requisito esencial que es demuéstralo estrictamente indispensable llegó el SAT y le dijo ¿sabes cuánto es deducible tu picop? Serapio Rendón nada y lo mandó a Calacas ¿cuál es su sorpresa? abogado se fue a litigio ese abogado que no se pelea está muerto ¿sí? entonces se peleó ¿y qué creen? que el tribunal le confirmó ¿qué me preocuparía de mi seguro? ¿qué tiene que ver el abogado las bicis y la picop? pues me valgo de ese ejemplo porque uno de mis principales preocupaciones podría ser ¿cómo le demuestro al SAT? que para mí es necesario comprar un seguro temporal no puede ser más que temporal ¿por qué nada más temporal? porque solamente dice que si se muere el socio y donde no me gustó lo he estado meditando no me atrevía a ponerlo no me encantaría poner a mi cónyuge como beneficiaria pero sí me encantaría poner un fideicomiso que se encargara forzosamente de dárselo a mi sucesión testamentaria tal cual diría a mi sucesión testamentaria ¿y quién es? pues vayan y vayan en mi testamento no me estén jorobando ¿para qué? para cumplir plenamente con la norma ¿sí? para cumplir plenamente aquí lo puse no es uno de hombre clave y por tanto no tengo que cumplir con el 51 esa es mi opinión oye si bien no dice el código civil cómprate un seguro dice tienes que indemnizar a lo que valga y no sé quién decía de la liquidez si yo y me pelo pues yo creo que yo valgo mucho y no creo que mi despacho tenga la lana para decir Javier bueno no Javier ya se peló para decirle al ser amado aquí está la lana para lograr la entrega a la sucesión ¿por qué a la sucesión? pues porque aquí dice entregar a la sucesión por eso no quisiera poner a mi cónyuge aunque ella sea mi sucesora ¿sí? mejor pongo beneficiario no sé cómo ya me dirán aquí mi jefe se tune que me diga como fregados pero que ponga beneficiarios al fideicomiso tú las traes para que se entre y en el fideicomiso digo la lana que aquí se recibe la póliza tal deberá ser entregada a la sucesión ¿sí? a los que aparezcan como sucesores y me preocupo que en mi testamento lo refiera yo en forma expresa ¿sí? y entonces y entonces digo en mi opinión sería indispensable considerar que la entrega se efectúa a favor de cierto fideicomiso establecido para el pago de los efectos sucesorios del socio como este lo haya estipulado ¿por qué me interesa además? ya que hay otra oportunidad que no tiene nada que ver con el nombre clave inclusive me libera hasta de futuros gravámenes que pueda haber en materia de herencias y todos hemos oído hablar de las amenazas que en este sentido lo hay ¿sí? una cosa es herencia lo proveniente de una suma asegurada no viene de una herencia ¿sí? con lo cual se puede lograr la exención y más si es persona física entonces creo yo que vale la pena ay perdón creo yo que puede no sé qué dice gracias a mí por favor yo ahorita le reconozco a mí creo yo que puede valer la pena o al menos lo pongo como tema en la mesa y este ¿y qué más les digo de esto? o sea yo utilizo estas herramientas esto es lo que pongo en una en una propuesta no, no, no les prometo no estoy poniendo algo diferente y si luego pongo algo diferente les prometo que con todo me da igual no sean jijos Toño si lo puedes mejorar también compártanlo ¿sí? o sea ¿por qué? porque yo creo que está preciosa la cotización de Insignia Life pero perdónenme mi impresión es que si así presento igualito llega el de el de GNP y el de Prudential el de no sé qué y el de no sé qué entonces llegan con la del prefiero hacer algo donde sienta donde yo vengo ya descontando argumentos dando los argumentos para que cuando tenga yo elementos en que me cuestionen tenga aquí es un producto que tiene altísimo componente fiscal ¿por qué componente? porque lo quieren hacer deducirle a la empresa tienen la gran ventaja insisto ya lo dije está arreglado ¿sí? está hay una regla específica que lo limita que lo establece que lo delinea no es una bronca que sea un ingreso acumulable sean pacientes o al menos mi experiencia o soy muy lento vendiendo ¿sí? no, no, sí yo me tardo vendiéndolo me tardo mucho me tardo mucho no he podido producir un centavo en este año me tardo mucho ¿sí? ahí vas muy lentito o sea así es la cosa en este en este tipo de producto porque te metes en muchas broncas porque tienes que llegar a un valor con más objetividad porque lo tienes que porque tienes a veces pueden ser primas importantes entonces no tan fácil y empieza la tensión del momento ¿no? del momento entre sí siento que quiero y fírmale y te entrevisto y luego y todas las y págale que es lo más lo más lo más interesante de esto esas son las experiencias que yo he tenido yo creo que tenemos también tengo una claridad nadie lo tiene esa es otra belleza nadie lo tiene otra en general la gente le tiene miedo el agente de seguros le tiene miedo ¿sí? entonces yo creo que eso nos da un mercado espectacular difícil sí sí me preocupa ¿qué voy a hacer el día que se me acaben mis prospectos? claro que me preocupa porque creo que requiere de gran confianza para meterte sí de por sí prácticamente cualquier seguro lo requiere este en forma ¿por qué? porque vas a pedir cochinadas tú no puedes decir yo vibro que a ti te queda bien esta suma no, no, no para vibrar necesito información para que mi vibra tenga eco y para que pueda yo sostenerlo como argumento ¿sí? yo por favor del último del último del último que estabas presentando hablabas de que sea un temporal ¿qué opinarías de que fuera un vitalicio? porque al final también es un seguro claro que lo es pero genera un valor garantizado muy distinto me da la impresión me da la impresión no lo sé no lo sé no te quiero contestar no porque cuando no sé me pone nervioso afirmar a priori no me siento del todo cómodo a priori porque lo que dice claramente código civil es la muerte ¿sí? pero no me atrevería a decirte no sin antes analizarlo y ver bien el contexto jurídico ¿sí? a mí me encantó vaya me encanta a mí me encantaría que hubiera leyes que dijeran tienes forzosamente que pagarle porque ya me dio el soporte el artículo 27 requisitos en la fracción primera la primera dice que sea estrictamente indispensable ya me dio como demostrarle que es estrictamente indispensable ya me dio como decirle fisco ¿por qué lo contrataste? porque si no lo contrato y si me muere este desgraciado yo no puedo cumplir con la ley voy a desobedecer a la ley yo estoy obligado no porque yo quiera ni siquiera por un acuerdo entre socios sino por virtud de una norma jurídica estoy obligado a liquidar a la sucesión testamentaria ¿cómo voy a determinar la suma de seguridad? en base al valor de la sociedad desde luego si la sociedad digo que vale 10 millones de pesos y yo tengo el 40 pues mi seguro vale 4 millones no te contesto Aida que no se puede un plan que genere reservas o valores garantizados perdón como se diga técnicamente elegante pero así a priori me siento más cómodo creo que porque hay una belleza que lo pague el despacho mi despacho que lo haga que lo haga deducible el despacho y que si yo me pelo quien sienta bonito sea mi vieja y además exento porque no es acumulable hay un solo seguro de vida dije protección por muerte no hablo de supervivencia hay un solo seguro de vida que es acumulable cuando ocurre la muerte del asegurado uno solo lo dice la fracción 21 del 93 dicen pólizas que son pagadas por el patrón cuando los beneficiarios son persona distinta del cónyuge ascendientes o descendientes este no lo pagó ni mi patrón lo pagó te acuerdas que te dije que yo no puedo ser empleado en mi sociedad civil o sea yo no puedo nunca podrás ser mi patrón si entonces lo pagó la sociedad yo soy el asegurado porque soy socio pero para que es para que la sociedad pueda cumplir con una obligación porque no se lo da porque no digo oye vamos a poner designación de beneficios yo para que hubiera total transparencia no metería ni en el ajo de la póliza a mi cónyuge ni a mis hijos ni a quien fue el ser amado no legal la muñeca si no a nadie yo que pondría a mi sucesión testamentaria ¿por qué? porque así lo dice tal cual ¿sí? que me digan cómo quiero instrumentarlo ya que cuando yo me pele pero que no le llegue la lana a que cuando insignia tenga que el pelme esa es la sucesión y la compañía la compañía mi sociedad tenga debidamente instrumentado jurídicamente que está dando observancia tal artículo mediante esta cobertura para que si ocurre el riesgo amparado se den tales supuestos Salo espérame Salo espérame no más una pregunta entiendo el problema de que hay valores garantizados solo quiero saber si tenemos un socio de 90 años aplica la misma ley espérame alguien de 40 tal vez necesita comprar un vitalicio porque cuando tenga 90 no va a poder estar asegurado y eso lo puede hacer indispensable pregunto yo creo que sí vaya me está haciendo un argumento que conste que dije yo creo y a mí yo siempre he dicho digo en el despacho cuando alguien me dice oye en que artículo está esto yo creo que en el 94 no creas hijo para creer está Dios si cree en Dios no me vengas con fumas aquí dime que artículo yo creo significa no estoy seguro y no estaría seguro pero pero está haciendo un argumento que podríamos todos construir oye yo para que carambas quiero ir comprando para que me compre un temporal de la 60 no sé hasta cuando hasta qué edad lo venden lo venden hay hasta hay temporada hasta la edad 90 maestro no lo armes de jamón hijo cómpralo el 90 llega un millón de pesos no más sea cual sea la edad de contratación está bien no sé hay que pensarle mi querido Salo pero claro que sí Salo yo creo que tenemos que encontrar elementos para construir eso para tener argumentos porque a quien vamos a tener que convencer en primer término a mí aquí es el último que me preocupa convencer esa es la aseguradora esa es la última no tengo problema la suma asegurada está dada en función del valor de la compañía del valor ah me puedes poner el balance perdón eso se me estaba yendo el avión esos no se los voy a regalar ya le quité los nombres pero eso no se los voy a regalar porque son datos de la vida real que pues por si si algún día le gana a mi cliente con toda razón me diría cosas feas si si esto es de la vida real tal cual señores no consideren nunca a ver la contraria es maravillosa la contraria dice un chorro de cosas la contraria permite sentirle el pulso a un negocio pero no crean que un balance general dice cuánto vale una compañía es una mentira total absoluta es así se las prometo el balance o sea que decimos los contadores así rápidamente activo es lo que tenemos todo lo que tienes tangible o intangible pero todo lo que tienes es esto pasivo es todo lo que debes lo que tengo menos lo que debo es lo que valgo solo que hay un pequeño detalle las reglas los contadores no podemos poner aquí o no debiéramos poner aquí conforme a nuestro alegre reaccionar dicta yo no puedo decir pues ahí ponle tanto seguimos una serie de reglas normas antes si les llamábamos principios de contabilidad hoy son normas de información financiera hay cosas que no nos deja reflejar insignia life insignia life compró este edificio hace siete años ya sé que no hace siete y lo compró en diez millones de pesos quizás hoy vale doscientos o quinientos o lo que valga cuánto va a decir acá va a decir diez no puedes inflacionarlo eso quiere decir que este valor que según esto yo digo que vale el capital contable no es verdad es una guía lo primero que yo contador le pido a cualquier desgraciado cuando hay una empresa es déjame sentir tu empresa déjame te voy platicando platícame pero déjame veo también déjame información si no me das información me voy a perder me va a dar una guía aquí me dice bastantes valores interesantes tienes un inventario de tanto tienes cuentas por cobrar de tanto puedo ver que debe mucho o no debe nada puedo ver si le deben al propio negocio al propio socio o si le deben a un banco puedo tratar de empezar a llegar de elementos ¿qué pasa? hoy es la moda entre los fondos fondos privados que existen la compra venta de empresas pregúntenle a cualquiera al que sea oye ¿tu compra se envase al valor de un balance? ¡jamás! ¿me puedes pasar estos resultados por favor? ¿quieres una más? ¡ándale! si me tapas la firma me sentiría más cómodo gracias este los mismos financieros no los contadores los financieros inventaron un nuevo término el ébida les platicaba yo hace un momento de un de un supuesto donde también estoy queriendo vender un producto ya desde hace tiempo y donde decían uno de los cuatro socios me cuestionó ¿y cómo le vamos a hacer para demostrar que valemos dos millones de dólares entre todos los socios? dice a ver papá nada más como comentario al margen esa empresa fue objeto de una importante oferta en octubre del año pasado llegó una empresa hermana o con la que comercializa mucho gringa y le puso 16 millones de dólares en la mesa papá te compro le dijo a los cuatro socios por 16 millones de dólares lástima que no tengo ese ejemplo aquí ¿cuánto tiene de capital ese es fiscal casos de la vida real ¿cuánto tiene de capital social? capital social es el billete que aportaron los socios 50 mil pesos 50 mil pesos nada los tipos han generado riqueza y son chavitos pues no ni tan chavitos pues son chavos ¿sí? la empresa tiene 5 o 6 años no tiene más 5 o 6 años ya tiene un desgraciado que le pone 320 millones de pesos en la mesa ya lo tuvo ahorita parece Dios quiera que se les está acelerando el seguro porque parece que ahora se les vuelve a sacar el mismo desgraciado a comprarles el 51 y ellos quieren llegar vestiditos y ya quieren tener el seguro adentro de la empresa ¿sí? pero decía uno hoy oye ¿cómo le hago para demostrar? ay papá lo último que me preocupa contigo es demostrar si los socios valen dos nada más si los cuatro desgraciados han hecho han tenido la capacidad y hay hay toda una empresa que se contrató especialista para la evaluación de la empresa ¿sí? tenemos los resultados determinó la EBITDA y se fue a un múltiplo de EBITDA ¿sí? la EBITDA es la ganancia antes de impuestos intereses y depreciaciones es decir la ganancia de la operación en EBITDA porque si no se fuera en inglés parecería mexicana y chafa porque así somos de especiales ¿sí? pero la EBITDA significa ganancias de la operación ganancias antes de intereses de depreciación y de impuestos esto es la EBITDA ¿sí? y busca decir un múltiplo hay industrias que se venden a doce veces EBITDA oye la EBITDA es la capacidad doce veces son doce años de EBITDA y una empresa quizás fue capaz de generar dos millones de dólares un año de utilidad y se vende a doce veces pues vale veinticuatro millones de dólares y el mercado la acepta y puede haber varios tiradores no uno solo entonces eso puede funcionar obviamente sin la información financiera no sirve la EBITDA sin una información financiera real no sirve ayuda pero no crean que la información está todo en ello oye ¿cómo determino es que la empresa no tiene ganancia? ah entonces no hay hombre clave pregúntenle a Google cuánto gana en el año es información contable pública ni un centavo pérdida oye no debe de tener ningún hombre clave pues si pierden no manchen y así creo que hay un chorro de las de adeberas entonces no nos vayamos con la finta ¿no? tu nombre David en el caso de que decías tus clientes es la empresa A y llega empresa B a querer comprar empresa A ¿qué pasa con el seguro de hombre clave? ¿lo tengo que cancelar? ¿lo absorbe la otra empresa? no, porque yo sé en este caso no va a pasar nada te platico ¿qué va a pasar? ¿o qué se espera que pase? están ofertándoles el 51 de compra van a entrar nuevos socios parte de la condición es que estos cuatro desgraciados sigan operando es parte de la condición de compra por tanto el hombre clave ahora es más clave porque ya están asumiendo un compromiso de generarle rendimiento a estos desgraciados va a haber una prueba documental de una carta oferta por el cuánto están ofrecidos por el 51% y así me lavar más de dos obviamente en disignas no voy a tener ese problema pero pero vaya oye ¿quién me lavar más de dos de la suma asegurada? pero pueden pasar muchas cosas si tienes mucha razón ¿qué pasa si a la vuelta de hoy me lo preguntaban? ¿qué pasa si en cuatro años o en cinco años estos cuates del 51 le dicen ¿qué crees? ahora quiero el 49 faltan yo 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 que siento ganas de vendértelo que lo venga y pueden pasar varias cosas varias voy a poner en la mesa las que contestaba yo en la mañana opción una que te compre pero que sigas obligado vinculado a quedarte no ha pasado nada opción dos que digan te compro y ahora sí ya siento que te vas oye ya sientes que me voy perfecto opción una rescatamos cancelamos o como digan elegantemente hoy se va a perder si no que quieres que haga una razón más para que sea con insignia y no con con otra ¿por qué? porque aquí los valores gananzados son mejores que allá aunque no lo creas hoy se compararon de tres compañías valores gananzados maestro ante el riesgo tienes que ser atalantado plus pero bueno los hay porque resulta ser que invitaron a la reunión a un primito pero no un cuñado de un dueño que trabaja en un corredor muy grandote que no me acuerdo como como se llama no va a ser que me anden peraleando mi bicicleta pero en fin este pero sí esa oferta que te trae este chango no es este no es mejor que la mía ese chango que es el corredor tiene los obros de todo el grupo de todos pero no le propuso el hombre claro ese es mi único argumento oye otra déjenme perdónenme tú me preguntaste es que soy muy técnico perdónenme quizás busco hacer una decisión porque estos chavos tienen promedio 48 45 el promedio porque uno de ellos es muy joven 38 y los otros y los otros el más viejo tienen 51 50 49 y 38 así son estos changos oye que pasa si les compran 5 años que van a hacer se van a cruzar de brazos yo le digo oye espérame ya te corrieron diles espérame me voy con mi seguro oye no que el seguro no se puede llevar claro que no se lo puede llevar me voy a llevar la sociedad oye pues ya la vendiste me voy a llevar un cacho de la sociedad voy a generar una cosa lo contrario a la fusión la fusión es el matrimonio es la decisión la decisión es el divorcio cuando se parte una sociedad y la puedo partir en un cachito donde en ese cachito al nunca cambiar el contratante va a ser el mismo contratante entonces me llevo ese cachito te digo ya estás hablando de fumadas pero pero que gracias a esas fumadas nos comemos si es que también ahí también hay que cuidar los índices de conservación de nosotros porque a Wilson claro que sí pero claro que sí sin ninguna duda a ver no voy a vender un seguro pensando que se me cancele Dios no lo quiera si se me cancela pero si en el hombre clave tengo ese riesgo claro que lo tengo me puede renunciar el desgraciado y lo tengo que cancelar pues sí sí lo tienes que cancelar a Wilson que sí qué pena oye tu índice de conservación se lo llevó Calacas y el que decía es que ardo en deseos de seguir pagando pues arderás hijo pero si lo quieres seguir pagando pues nada más es para hacerte ya no hay hombre clave es como si quieres seguir pagando el seguro de este edificio y ya no es tuyo ya se ve como 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 pa' qué hijos ¿sí? o sea no no viene al caso este vean esto 93 mil pesos en la maíz hijo yo creo que no alcanzamos seguro de hombre clave ni de 20 mil ¿no? pesos y no de prima por favor quitémonos esa miopía no no digamos la utilidad es el medio de evaluación es uno de los medios de evaluación estoy queriendo ver con otro grupo que son cinco personas pero ¿qué sucede? si algo se hacen es ganar billete un poquito mucho pero un montón claro eso me muero de ganas de decir cuando me larme de tos quien sea la compañía decir ve la utilidad quizás me voy al camino más rápido en fin por favor tu nombre y ahorita llega la voz a ti si eres tan amable allá atrás ¿cómo Nelly? Nelly Nelly ya somos dos gracias me gustaría saber si existe la posibilidad de que sean varios hombres clave para una para una sola empresa claro oye ojo o varias empresas con el mismo hombre clave ah ok aguas o sea déjame te lo contesto con las dos o sea no que oye es ¿por qué está asegurado en tres? el mismo desgraciado pues ¿por qué es tan picudo que las tres dependen de él? yo no tengo la culpa ¿sí? oye ¿y cómo le hace? pues chambeando mucho yo no sé no ha de tener vida ¿sí? no sé ni me importa oye y en una compañía puede haber ¿cuántos? no tengo idea Nelly no sé si 10, 40 o 200 lo que sí sé es que no es una prestación Nelly no lo das para que sienta bonito el trabajador no es prestación es algo que hago para cubrirme yo ¿estamos de acuerdo? entonces pues sí puedes tener y puedes tener un solo desgraciado que sea en varias ¿estamos? última pregunta alguien que ya estamos por la última y nos vamos la última y nos vamos Javier regresando a los estados financieros hablaste que pudiera ser un muy buen prospecto quien tiene muchísima PTU ¿pudieras darnos como un ejemplo? sí claro es que tener PTU significa o sea ¿quién reparte utilidades a los trabajadores? quien tiene utilidad la PTU es el 10% de la utilidad entonces tengo un friego tengo 10 millones de PTU pues trae 100 al menos de utilidad del año oye en una empresa que trae 100 híjole sí es más fácil demostrar que un chango es capaz de generarla ¿sí? es más fácil de veras no nos casemos con una sola forma de determinar el valor de las formas pueden ser bien bien variadas hay que buscar y no necesaria lo que a uno le sirve créanme al otro no tiene ni por error aplicabilidad entonces busquemos busquemos cómo le resulta aplicable a cada uno de ellos muchas muchas gracias a los foráneos y a los locales gracias pues gracias gracias a todos por haber venido y principalmente Javier por dar tu tiempo muy valioso en enseñarnos te regalamos un vinito en serio muchísimas gracias un aplauso por favor y a vender y a vender chau 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 Gracias. 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 Gracias.